¡No! ¡No! ¡Turbonop! 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 ¿Qué está pasando? Estamos entrando, Toñi. Estamos entrando. ¡Tremenda mierda! ¡Tremenda mierda! Pues iré arreglando los LEDs mientras saludamos. ¿Por qué no captura esto? ¿Qué está ocurriendo? Espérate que no tienes tiempo porque Mom tiene un problema técnico una vez más. Cambié un cable y... ¡Ey! 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 ¿Eh? ¡Hacía habido un eidemás! ¿Qué es esto? ¿Qué es esta locura? Pues eso. Voy cambiando una tira de LEDs que está jodida o algo. No me digas que se dan jodidas las luces. Creo que es que no están enchufadas donde deben o algo porque... Toñi, se nota un montón la cámara nueva, pero tienes una turbosombra en toda la cara. Tienes como una sombra vertical Sí, es los LEDs Que no me están funcionando Ah, vale, vale Igual están enchufados del revés En plan lo que le pasa al coso Porque estos funcionan, pero los de ahí están mal Los de aquí están muy mal Eso es seguro Que es el cambio Gracias, Sarit Por el... Bienvenidos a la... ¿Qué es éxito crítico? El canal de rol de los problemas técnicos Bien Esta semana Cámaras nuevas, gracias a que Algunos de vosotros habéis suscrito Y gracias a que Vuestro apoyo estamos pagándonos cosas Y teniendo nuevos settings Y os lo agradecemos muchísimo, de verdad Esto no es que me esté emocionando Es que se me ha atragantado algo No De verdad, no es que me he atragantado No es que tenga sentimientos Me ha quedado lloviendo No, bueno, sí, bueno Ya está Al margen de eso Os vengo a comunicar Lo de siempre y el horario de la semana Ayer hubo Areya Y... Fue una unidad de partida Si no la habéis visto Estáis tardando Es... 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 Si no la habéis ¿Por qué no lo estáis viendo? ¿Qué hacéis que no lo estáis viendo, Dragon Haze? Por favor, ve Dragon Haze Y después La leyenda La... El momento Es posible Es posible Que Strad vaya a comenzar De verdad En la décima sesión Aprox Imagina Que salen de la casa y todo Sí Strad Strad aquí al fin Y ya nos han extraviado Por fin Strand En Barovia Madre mía Death Stranding La campaña Death Stranding Sí Sí Perfecto Sí, Mario Bien Además de eso Estamos preparando Una cosa especial Una... Tenemos un anuncio De una nueva Pequena campaña Que va a suceder Dentro de no demasiado Y que se está fraguando Con terribles resultados Para todos Va a ser una campaña Increíblemente Increíblemente Mamarracha Con una energía Increíble Probablemente La cosa más éxito crítico Que jamás haya hecho Éxito crítico Evidentemente Tiene que venir Alguien a hacerlo Por nosotros Porque Es increíble Va a haber Nos ha costado Un año casi Pero por fin Nos encontramos Nuestro propósito En la vida Que es El mortal más débil El mortal más débil Esta maravillosa campaña De la cual iremos contando cosas Estad atentos en redes sociales A todo lo que hacemos Porque dentro de poco Habrá más noticias al respecto Con esto Creo que hemos terminado El resumen de cosas De la semana Menos que me haya dejado Alguien Alguien Ruegos y preguntas No No Sí Perfecto Mandadnos dinero Mandad dinero Como siempre Podéis suscribiros Si queréis al canal Hemos comprado cámaras Y lo que viene ahora Es la vida de Toñi Estoy completamente de acuerdo No, pero en serio Por dar un contexto Estrenamos Cuatro cámaras esta noche Que bueno Ya se han usado en Estrada alguna vez Pero los recios Cuatro a la vez En total son unos 130 euros Nos hemos soltado En las cámaras Más otros 160 Que vamos a soltar En una tarjeta gráfica Para que el servidor Vaya mejor Sí En fin Estamos invirtiendo Estamos invirtiendo En toda esta movida Y agradecemos un montón El apoyo En forma de subs De Prime Que hay que ir Trabando mes a mes O subs normales Que los cargan directamente La tarjeta de crédito Muchas gracias por todo Porque nos seguís apoyando Seguimos creciendo Un poquito a poquito Y cada vez Vamos mejor Sí Si no tenéis dineritos Pues Una compartición del stream Un follow en Twitter Unos RTS A los hilos Medio RTS Aunque sea Unos RTS A los hilos Por favor Contad cosas Y decir tonterías Y reiros con las cosas Que decimos Venirse al Discord A chiarnos Porque no sabemos jugar Hacernos clips Los favoritos Los publicamos Bajo la cuenta Hacernos lo que es de la gana Estamos aquí para vosotros Pero disfrutad Sobre todo Y no seáis asholes Si no seáis asholes Y no seáis nazis Sí Sí, también Si no seáis nazis Si no seáis nazis Irse a tomar por culo Yo solo deciros Que vosotros igual queréis Pasaros Con más énfasis por Strat Porque Igual reconoceis algo Y no reconoceis algo O alguien Llega ese momento Draco Ha habido movidas Llega ese momento Cosa ha sido sucedida La cosa es que nunca Deja de haber movidas Te sales de Guatemala Y de veces en Guatepeor Es como Es como Es literalmente El gif del perro Que está en una casa en llamas Pero en lugar de decir Si, la casa en llamas Se han dado nueve sesiones This is hell Así This is barobia Igual Sobre 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 Mandy ¿Qué le ha pasado a Mandy? No le ha pasado a Mandy ¿Qué le ha pasado a Mandy? Vale ¿Qué le ha pasado a Mandy? Por cierto Ya está Solo era eso Y ahora vamos a concentrarnos En la campaña Donde la gente tiene más nivel Pero menos cabeza Pie Es cuestionable Esa afirmación Pero vale Los recios de Rufio El grupo de aventureros De Exandria Más famoso A este lado Del río Manzanares Manzanares Sí Manzanares El río Manzanares El grupo ha decidido Que era el momento De afrontar su venganza Contra la monja Y contra la que se enfrentaron Hace unos días Y han recabado Información al respecto Han preguntado a gente Que pudiera saber cosas Sobre Umbra Han conseguido Un piercing En la ceja de Royce Como recompensa Por preguntar El tipo de evento Familiar que uno tiene Han preguntado a Sif Joder Royce El cual dice Que no es su padre Y que bueno Que se vaya por ahí Que es muy carca Pero Al margen de esto Habéis planeado Habéis estructurado Y habéis decidido Ir de una vez a Umbra Y ocuparos Gestionar este asunto El resquemor Es grande en el grupo Por esta facción de monjes Hay quien tiene el oro Con ellos Hay quien solo tiene beef Hay quien solo quiere pegar Una paliza A un montón de monjes Y Conforme llegáis Aparecéis En mitad De una enorme tormenta El cielo está prácticamente Oscuro Como si fuera A mitad de la noche Con estas nubes negras Caen rayos Y esta señora Se levanta Veis delante de vosotros Como estaba meditando Se empieza a levantar Y en ese momento Yo sé que en la última sesión Acabamos con un turbo rayo De Alana Y esta sesión La vamos a empezar Tirando iniciativa Y tenéis todos iniciativa De una ronda sorpresa ¡Yay! ¡Vamos a la señora! Si es verdad que nos quieres Es verdad que nos quieres Sí Nos va a turbodestruir Me da mal rollo Que nos des algo Así nomás No Mi táctica Mi táctica es Daros algo regular Después de unos años De campaña De cosas malas Para que parezca algo bueno 16 en verdad Mario ¡Oh! ¡Qué puta mierda! En verdad ¿Puedes trabajar un poco Mon por favor? ¡Ups! Bueno Bueno Vale He sacado un 8 ¿Por qué me sigue ando solo? Joder De verdad Los bardos os quejáis Con cualquier tirada iniciativa Literalmente Todas nos tienen más Ah no no Yo me alegro Yo cuanto más para atrás vaya mejor Yo no he tirado todavía En segundo ¿Pero qué es esto? No vamos a subir de 10 Pero por favor No No pasa nada No pasa nada Tenéis Tenéis la ronda sorpresa ¿Algo es algo? La ronda sorpresa ¡La caja! ¡La caja! Dando un segundo Veis como Delante de ella Como si hubiera un 20 natural ayer Ya se me van a dar suerte Los que no estáis viendo a esta señora Habéis oído una voz En mitad de esta tormenta ¿Vale? Tenéis hasta las alturas Suficiente nivel Como para saber distinguir una voz En mitad de una tormenta Sobre todo cuando Alana señala hacia un lado Y empieza a canalizar un rayo Y dice Tornos ¡Cajos! Cuántas no Un segundo Turno de Royce Bindo ¡Uh! El héroe El héroe El corsario La leyenda Vale No veo una puta mierda Lo que tengo delante Es un pequeño cantilado Delante de ti Lo que hay es Es como de delante Yo entiendo que es Al norte En el mapa Delante de ti Lo que ves es Lo que parece ser Varias tumbas Ajá Y un camino Y un camino Que parece ser Una elevación Que sube hacia Una pequeña colina Estáis en mitad De una colina Como dato ¿Veis? No veis con definición Nada Pero detrás de vosotros Lo que parece ser Una bosqueda De árboles negros Delante de vosotros Unas colinas más altas Pero Ya os digo No veis nada definido Los que no tenéis Dark Vision Los que tenéis Dark Vision En Pace Una figura De una De una mujer Que reconocéis Y lo que parece ser Una Es una ruina Destrozada Con un Con lo que parece ser Una losa de piedra En el suelo Un momento No veis la losa de piedra Veis unas ruinas Estáis un poco más abajo Vale 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 Ok Voy Dada las círculos Circunstancias Voy a hacer la acción Preparar una acción Y voy a preparar Preparas un Un Fireball ¿Ese es un hechizo a distancia? ¿Rois? ¿Nuestro Roy? ¿De acuerdo? ¿Algo más en tu turno? Un country a distancia Desde el primer día Es un country Primera noticia Nada más ¿Puedo ver hacia dónde Están mirando Los que tienen Dark Vision? Sí Hacia el norte En el mar ¿Vale? Delante Vale Pues entonces me quedo Me quedo donde estoy De acuerdo Ah Turno de Fragua Está esta tormenta Cayendo Caen rayos Estoy preparando El Fireball Para cuando Vea a un enemigo Sí He entendido Que en cuanto veas algo Lo primero que aparezca Guacas Guaca Dancing lights Coming through That's what I miss you ¿Qué vas a hacer? Dancing lights Dancing lights Es que no te entero El no Pero necesito el rango Estábamos cantando la canción Por otra cosa Pero coincidió Algo coincidido Que quería Era una inspiración Claro También quiere tirar El chino Que se llama Puede tener inspiración Draco Porque la he hecho El acompañamiento No Pero puede sentirse inspirado Aunque no la tengas Una de las Una de las luces Sigue a Roy Vale Una donde esté Roy Estás hola Un segundo ¿Cuánta luz emiten? Por cierto Por saber Hoy vienen las cosas 10 10 pies De Dream light De acuerdo Aquí Debería haber Sé canónicamente Que no tiene Dark vision Yo El otro que falta es Serena Y tú Soy los tres Que no veis Pues Esas tres luces Son tres luces Para cada uno Y otra A 60 pies Nuestro por delante Vale A 60 pies De acuerdo Un segundo A 25 Bueno Cualquier luz Tiene que estar A 20 pies De otra luz Vale Pues ¿Cómo lo quieres hacer? ¿Cuántas luces son? Por cierto Ya Ya está Ya estamos Mientras estemos Mientras estemos juntos Asignados Como te he dicho Y si nos separamos Pues en Royce Y haciendo un Círculo Otra en ti Otra en Royce Dame un segundo Otra en Serena Vale Y las otras ¿Dónde me has dicho? O sea Señalme casillas si quieres O una línea Lo que sea En Royce Serena Yo Si Ahora ya tenéis Los tres No hay problema Y otra más o menos Por aquí ¿Estás llamando a Royce? Royce Me ha pasado Durante un instante Pero luego he añadido Muy sutilmente Un Veo Veo un malo Mario Lanza Firebolt Hace así Y ves Aparecer La imagen De esta Criatura que se está levantando Y recibe un Firebolt En la cara 17 17 Dame un segundo Se supone Que lo tuvimos que ver Todos ¿No? No tiene por qué Verlo todo El mundo Hay sida Si la ves La ves No es el problema Ah vale Solo por si Está funcionando bien Sorprendentemente It's ok Vale Dicho 17 Le da Vale Pues son 11 puntos De daño de fuego Y ya estaría Dame un segundo Que tengo que comprar una cosa Mmm ¿Cómo son eso? Vale No he dicho nada No hay problema Estaba mirando Estaba comprobando Por si acaso Y no No tiene acciones legendarias Porque Está Está En Una sorpresa Es un dato Interesante A saber En la vida Vale Frago ¿Alguna luz más? Te queda No Esos son cuatro Y ya está Vale Perfecto Recuerda que tienes Que para que se muevan Tienes que utilizar Tu bonus action Cada turno Vale No te siguen De forma automática Sino que Tienes que estar Haciendo cada turno Con lo cual Cuando se mueve la gente No van pegados Encima de vosotros Sino que Vale Turno de Serena Vale Yo Me voy a mover un poco Para no estar ahí Estaba golpeados Pero no mucho Eso es un O sea Estos son caminos O es solo Que el dibujo es así Hay caminos Hay caminos O sea En mitad de esta zona Donde parece haber El comienzo De una ligera vegetación Hay caminos de piedra Que suben Y eso que hay ahí Es un campamento O lo ignoramos El que exactamente Por favor Lo que está justo delante Parece que hay como Tumbas Son tumbas Ah Es un campamento Bastante muy quieta Lo veo desde Lo veo desde Me lo dejo Pequeñito Para ver De vez en cuando Los rayos iluminan Estable Y ves tumbas A ver Pensé que Las cosas más pequeñitas Eran Como Almohadas O algo Lo son Lo son La margen Se apoya en ellas Permanente Almohadas eternas Vale Turbo Almohadas eternas No hace falta Que sean demasiado Comas Porque total Los pueblos Me voy a mover Aquí Dolores de cuello Ya no les vale Sí No Ah vale Que Ok No sé por qué No me actualiza El mapa Aquí Y Desde ahí Puedo ver Si esta es La señora Oh Sí Sí que es ella Sí Se está levantando Todavía Vale Entonces Uy Me había dado cuenta Que tenía el micro Más lejos Como tengo la tablet Aquí Es como Perdón Le voy a Intentar Hacer Un Blindness De acuerdo Tiene que hacer una tirada de Salvación de constitución Salvación de constitución De acuerdo Ha sacado un 16 No la pasa Se queda ciega Ha sacado un 16 en ventaja Interesante Dicho esto Va a usar una acción legendaria Va a usar una resistencia legendaria Me está haciendo lo mismo Que el otro monje Sí De hecho exactamente lo mismo Casi parece Casi parece Como si todos tuvieran resistencias legendarias Lo notas en tu mente Como Son todos los hijos de Sí Mil roñe Dioses De Orcus Hijos de Orcus Hijos de Orcus Te queda la bonus aquí Bueno pues nada Vale La bonus ¿Dónde está la gente aquí? Voy a dar la inspiración Voy a dar la inspiración a Fragua De acuerdo Fragua Estás inspirado Val Te toca Hasta que se me ocurra Algo mejor que hacer Como hacer lo de los Haikyuu Haikyuu Sí Nice bonus Todo eso Vamos a jugar a voleibol Y Qué maravilla Bien Ay sí Vale Val Va a Dar un acorde Al laúd Y va a recoger La energía mágica Con la mano Va a llevarla De un golpe al suelo Y empiezan a salir Raíces alrededor De la De la monje esta Voy a lanzarle Entangle Vale Tiene que hacerme una tira de salvación de fuerza De fuerza De acuerdo Me estoy diciendo precisamente a sus especialidades Lo cual es interesante Ha sacado un 7 Va a gastar unas Espérate Está Restrained Vale No Está Restrained Vale No Va a gastar una resistencia legendaria Guay though Se empieza a apartar hechizos Mientras se levanta Ves como en el suelo Como las ramas salen Y empiezan a intentar agarrar a Esta criatura Las despeja Utilizando su propio ki Y eso ya no O sea Las Los terrenos desaparecen ahora Y ya no afectan a nadie No Esa zona debería ser Dibújame si quieres un cuadrado De 20 pies Vale Voy Por eso ahora Eso es terreno difícil Sigue siendo terreno difícil Es una zona en la que cuesta más Avanzar y moverse Y empiezan a crecer Todas estas raíces Que veis al instante Como en cuanto empiezan a crecer Mínimamente Empiezan a convertirse En En raíces de piedra Y empiezan a moverse Siendo pétreas Mientras se van moviendo Alrededor Ok Y con eso Perfecto Te queda la bonus Val Por cierto como dato Por si acaso Algunas en roll 20 No tenéis la vida completa Voy la de Por si no la estáis llevando ahí Si no la estáis llevando ahí No hay problema Pero si la estáis llevando allí Por si acaso Para mí sí No, yo no Pero luego No sé Como de Raph Estáis Yo lo llevo en roll 20 En billón Si queréis Me preguntáis Lo que sea Voy a avisar Que si de repente Desaparezco Es que está cayendo El diluyo universal De repente Y lo que pasa en mi pueblo Es que caen tres gotas Y se va la luz Súper fácil Así que No os asustéis Puede pasar Claro Tú también vivís en Madrid Mario dice Val Que le va un poco de culo Y que me inspira a mí Vale Perfecto No he entendido Muy bien Yo también No he entendido muy bien La movida Del entangle Todas esas zonas Es terreno difícil Pero lo ha resistido Y aún así Es terreno difícil Sí O sea Lo que Resistir Eso es lo que estoy preguntando El hechizo es Crea una zona de terreno difícil Y además de eso Cualquier criatura Que esté Donde comienza el hechizo En ese momento Tiene que hacer una tirada Y si no la supera Se queda atrapado Por esas raíces En el momento En que se castea El espacio es difícil El espacio continúa Estamos usando Por una música Ya la oigo Hasta que el hechizo dure Si lo quito Pues Vale Estás con concentración Por cierto ¿No? Vale Eh Sí Vale Perfecto Apúntatelo Alana Salud Rayo Tacatá ¿Estamos Pensando que esto Es una tormenta? Uh Sí Con rayos además O sea Es una tormenta Pues va a ir un rayo Ya se va a levantar Mi Bastón Hacia el cielo Y hacer un circulito De una nube Y raca A la señora Es un hechizo Es un hechizo Sí Es un hechizo Va a lanzar Counter spell El hechizo lo lanzó En la ronda anterior ¿Esto sería el efecto De un hechizo? Sí No El hechizo Cuando he dicho Lanzo rayos Me habría dicho Que no Que no Lo está lanzando antes Estabais haciendo Todas rondas Sorpresa Considero Me parecía más justo Que los cosas Presumirse Algo corriendo En ese momento Tal Más que eso Es un Habéis llegado Taca Nada más Es un oscuro De un objeto Pero el rule of cool Mario El rule of cool El rule of cool Es que os he dado A todos la opción De hacer algo cool No Eso es que me he llegado Por sorpresa Como churula Me lo anula Si me dices ¿Cuál es el hechizo De entrada? Va a lanzar Un hechizo Cold lightning Vale Me dices el nivel Del hechizo Porque tengo que hacer Una tirada yo Porque esto Evidentemente No lo ha lanzado Como otra Nivel 3 Nivel 3 Ah, entonces En principio Sí Empieza a musitar Unas palabras Y lanza Contraspell Y el rayo Hace Y se disipa En el aire Solo queda Atricidad estática ¿Sabes cuando un rayo Golpea tu bastón Y se disipa? Que hace Sí Hace así No, a ver Ves la descarga Salir Y empieza a disiparse En mitad del aire Hace Se disipa En muchas direcciones Hasta que desaparece Pues Me voy a mover Así un poco Para aquí Y mirarla Con cara de Y ya está Me voy a quedar aquí Es que se está teniendo De levantar todavía Kamala Te toca a ti Se hace un café Vale Pues Naruto running Hasta la El área 51 No tiene nada que hacer Contra ti Digo Ah bueno Perdona Mario Yo entiendo que venía Con la armadura puesta Pero si no Me pongo la armadura Con Ok Y vamos a empezar A dar las demostrías A esta Ya vale Ya vale Esta es la parte Que menos me gustaba Del asunto Y primer ataque El primer ataque Lo desvía con la mano Lenta 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 O que alguien Le hace 29 Le da 29 Le da Dios santo 8 Daño contundente Vale Espero que haya sido Toda la napia Si si Ahora Voy a gastar un punto de aquí Para Flurio Plus De acuerdo De los dos ataques Más Flurio Plus Está dando con Este Pero bueno De acuerdo La verdad 30 Le da Vale Y pega Una tirada de salvación De destreza De destreza De acuerdo Un once Hoy no es mi día Hoy no es mi día Esta señora No está No está hoy No está fina hoy De acuerdo Que tiene que hacer O sea que le sucede Este queda pronto De acuerdo Está terminado por así Cae con una rodilla En cada ensuero Vale Y el siguiente El segundo Con ventaja La planación ¿Qué? Y ya que estamos Eh Pega una tira de salvación De construcción Que voy a hacer Están en strike Dale la guapa Su poquito de Su poquito Ha sacado un 17 Eh Wait 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 ¿Cuánto tenía yo? Ah Es 17 Mi DC No Le intentas golpear El golpe Se efectúa Pero en pesca Se empieza a levantar Igualmente Vale Vale Ya está Ese es mi turno Vale Iniciativamente Veis que musita Unas palabras Y veis como empieza Esta tormenta Empieza A caer más fuerte Y veis que Parte de esta tormenta Empieza a formarse En forma de Criaturas Hechas de agua Que se levantan Ya empezamos Ya llegaron Entran en La siguiente ronda Porque la habéis pillado Por sorpresa Eso no ha sido Un conjuro ¿No? Ya Tú Kamala Has visto que ha Generado Ha utilizado un montón De aquí De repente Y empiezan a aparecer Estas criaturas Que van a tirar Iniciativa Pero ya os digo Hasta la siguiente ronda Esta no empiezan Porque Habéis pillado Muy por sorpresa Esta Alta sorpresa Ok 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 Dame un segundo Que voy a recolocar Todas las iniciativas Vale Entonces en la siguiente ronda Entran Royce te toca a ti Ok 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 ¿Hay alguna elevación ¿Alguna diferencia de elevación Entre donde estoy yo Y donde está La señora Porque parece haber Como un pequeño Hay una diferencia Hay una altura De 10 pies Vale 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 Vamos a ¿Qué pinta? Esto que hay a mi derecha Tiene pinta de elemental De agua Que turbo Flipas Todos tienen pinta De turbo elementales De turbo agua Porque has visto Literalmente agua Formarse en un sitio Y formar cuerpos O sea Intuyes que Lo que viene a ser el agua Está Parte de esta Ok Voy a confiar En Kamala Un rato Y me voy a ir a por este Me he movido Y se ha venido conmigo No sé Se ha venido conmigo Mi propia visión No la luz avanzante Y a este A este Le voy a hacer Como voy con la espada Vamos a hacerle Ok Booming blade Dos veces Con los brazaletes Booming blade En alto Mientras castea Alarma 17 Booming blade 20 Booming blade Sí Booming blade Booming blade Eh Estos son 15 No 18 puntos De daño cortante Y Vale 13 puntos De daño De trueno Y segundo ataque 30 Dang Sí Supongo Son 12 De cortante Y 4 De trueno Y ya está Te acercas Golpeas varias veces Salta agua Que no se recompone De este cuerpo Y al final de turno Ves como Incluso agachada todavía Ves como Ves como Esta Estas mujeres Tan Guerrera De De Orcus De la orden de umbra Conjura en su mano Lo que parece ser Un enorme Tridente Hecho de De agua Lo gira Y golpea a Kamala Con él Bring it Es Estar aquí El ataque es un 23 Me da un poco Por los pelos Por los pelos Te hace 10 Puntos de daño Perforante Es una salvación De constitución No tienes ningún problema Pero de todas maneras Voy a gastar un punto de ki Para Rolearlo Y cuenta Si es de 23 Ah vale Te lo cuento Te cuento el 23 Vale Vale Te hace 7 puntos De daño De daño De trueno Ya veis Recordáis que esta técnica Esta técnica la última vez Con dos golpeos Y empujo hacia atrás Pero en esta ocasión Solo mueve ligeramente a Kamala Pero no se desplaza de su sitio Vale Y ahora es su turno Va a gastar La mitad de su De su movimiento El levantarse Se incorpora Me estáis Fastidiando un poco Y va a Y va a De cuánto 60 pies Está bien eso No me están saliendo Un momentito Si no te sale Ni problema Calculo yo en un momento Aquí 60 pies Porque El mío No me está tirando bien Ya empezamos Creo que puedes asumir Que es todo el mapa No Creo que no pillo A Alana Si lo lanzo En dirección Hacia vosotros ¿Desde dónde? ¿Desde la señora esta? Sí Hombre Entre dos de nosotros Podemos hacer un Cono de 60 pies Perfectamente Sí, ¿verdad? Sí, yo creo que No sé si lo he separado Yo estaba mirando Por si acaso Pero O sea, sería Va a pillar fácilmente A todo el mundo Ay, me ha desaparecido Alana de la vista Matío I hope you're happy Uno Dos Tres 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 Vale, va a hacer Va a hacer eso ¿Ves que empieza A musterar unas palabras Arcanas? Es un hechizo Es un hechizo Counterspell ¿A qué nivel? Tres Counterspell Hace la mirada Hace la mirada De carisma No Bueno, espérate Creo que es Carisma ¿Es mi carisma? Te confirmo ahora mismo Que nunca recuerdo Si es 21 No sé si es El spellcasting O es arcana Nunca lo recuerdo Sí, pues entonces carisma El pezcasting 21 Sí O sea, se empieza a musitar Una energía Y va a cagarse en vuestra estampa Vale, bien Eso es una forma muy útil De gastar su turno Eso es un slot Sí Y eso es su turno Sí Te gasta el slot Fora, ¿cuál es tu turno? Bueno Espérate No, no, no Voy a hacer una cosa Te mueres Sabe que va a pasar Pero aún así Lanza Counterspell A tu Counterspell Haz así con la otra mano Y conjura Counterspell Pasa, pasa Eso pasa Eso que estás pensando Pasa Y veis a Fragua Levantar la mano Y lanzar Counterspell 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 O Counterspell ¿Es esto? Magic the Gathering Lo es Es un magic Tendríais que ir Declarando en qué nivel Para Sí Es Counterspell Se puede Lo lanzo a nivel 3 Porque Pero primero Tiene que decidir Mario A qué nivel lo lanzas Sí, no Pero yo sé que yo lo he lanzado A nivel 3 No he dicho a qué nivel Pero yo sé que lo había lanzado A nivel 3 Porque Cancela él De Val Vale Una persona Ah, vale Una persona que lanza Counterspell Sabe que Counterspell Normalmente a nivel 3 Sí O sea Ha asumido Lo lanza Y lo lanza Y lo lanza Vale, vale Sí, es terrible Es como Me intercambio arcano Que solo entienden Algunos allí Royce no Yo estoy ahí Sí, sí Lo que ha pasado ¿Has visto salir Un montón de símbolos arcanos Chicas Comentando la jugada Esto es ridículo Porque todos Veis a tres personas Que están conjurando hechizos Magia Y cuando termina todo de salir No pasa absolutamente nada Se queda todo un segundo Y es tú no de fuego Es como las pelas de Dragon Ball Sí Y de Iroises Jansha Sí Es un poco así Es un poco así Hay un campo antimagia Chicos Estos no funcionan Es lo que he visto No cambies un carro Vale ¿Puedo subir aquí? Son 10 pies de altura Subirá ahí arriba Vale Eso es un no Si tienes para moverte 40 pies Puedes Tengo las botas Que me permiten saltar Y además es Terreno difícil Tendría que gastar 10 para entrar en esa casilla Tengo las botas Steel No puedes saltar Más allá de la cantidad De movimiento que tengas En un turno Eso es Saltar es parte De tu movimiento O sea Yo tengo 30 pies Sí Saltando desde aquí antes No, ¿verdad? Vale Te puedo decir Te puedo decir Que dada la situación Siendo 30 pies justo Y siendo un salto Te puedo decir Que hagas una tirada De atletismo Para intentarlo Si quieres Pero no lo tienes garantizado Hemos venido a jugar Literalmente Los martes Lo vemos Casi sin falta Algunas canciones No me las carga hoy Y no suena Estoy escuchando música Todo el tiempo Es a mí Acabo de parar He puesto otra No lo sé Tiene que ser cosa mía Dicho esto Con 10 de atletismo Te voy a decir Que Fragua sale corriendo Pega un brinco Y se queda justo A los pies De la esta Eso que tengo Inspiration Eso que tengo Eso que tengo Recuerdas Durante un segundo Mirada del salto Recuerdas A Serena Diciendo Sí En medio del salto En medio del salto Le devuelvo el Ey 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 Y es un ¿Cuánto es la tirada? Sí Es un de 10 Un de 10 Hace así Hace así Y es un de 10 Giras la cabeza De vuelta Ves Ves delante de ti La pared de piedra Pum Te socas Abajo Pobrecito Estás de pie No quedas prom Pero te quedas Delante de la pared Me imagina La escena de Buzz Lightyear Cuando se cree que va a volar Y termina En el suelo Con el brazo Es gracioso Porque tanto Buzz Lightyear Como Fragua No son personas Bueno Sigamos con la Es un de 10 De Wow Si Buzz Lightyear Tío Las dos son de 10 Ahora mismo Bueno Pero Buzz Lightyear Puedo tirar ¿Puedo tirar a Boros? ¿Hasta dónde están estos dos? Te puedo decir que es tu acción Gittear a Boros Si quieres Me vale Saca a Boros así Medio asfixiado Dentro de la Pobre La gana Dentro de la chaqueta Y se lo tiro a los bichos De acuerdo Te voy a decir Que hagas una tirada De iniciativa para Boros Como las manos Estas en las ticas De las patatas fritas Por la cola Este cómodo está haciendo Te tiramos una movida No pasa nada Otra movida No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Me como la pared Te tiro Me como la pared Te añado ahora mismo A la iniciativa Vale Dios que puto Su iniciativa es más 0 Con lo cual es un 4 Ay Dios mío Añadirlo a la lista Es un 4 Tiene que ir Aquí entra En el siguiente turno Puede hacer cosas ¿Vale? Hasta este no Perfecto Ahí está Perfecto Bonus acción Si las Si las esferas de luz Se me han quedado Por ahí Las vuelvo a juntar un poco Para que no se disipen De acuerdo ¿Vale? ¿Dónde las colocas? Están todas Bien a rango De momento Sí No hay ninguna Que esté mal Pero Hay una que estaba Encima de ti Que ya no está Están entre sí A 20 pies Vale Mientras estén Mientras estén A 20 pies Y a 60 de mí Me vale Si no uso La bonus acción Te digo De acuerdo Vale Te comento cuando suceda Entonces Vale Vale Val Minto Al final de Al final de De tu turno Fragua Esta señora Va a usar Otra acción legendaria Dime que es otro conjuro Por favor No es un Minto Me gusta la cara de Draco Voy a decir Voy a decir Esto en Me congratula Va a lanzar Va a lanzar Va a lanzar Un hechizo ¿Vale? Vale Eso no me congar O te da Pero bueno Pues Vamos a ir Con un Con Trespera A nivel 5 A nivel 5 Con un segundo Vale Nivel 5 Ves a hacer otra cosa Con su azul Legendaria Ves que empieza A usitar Unas palabras cercanas Deja de hacerlo Te mira como ¿Vale? Pensaba que me había baiteado Y había dejado de hacerlo Y yo Cabrón Val 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 De todo Hostia Val 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 Vale Luego va Serena Por este caso Val Vada Serena Vale 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 Voy a Soltar la concentración Del Entangle De acuerdo Desaparece el terreno Y voy a lanzar Levitar Al A este señor De aquí ¿Hay un señor ahí? Mierda Lo tenía controlado ¿Ves? ¿Ves cómo va? No lo ha controlado Cuando hace así y dice ¡Aprender a mi señor! Hop hop Eh No Llevo un rato Sin ver a Lana Es Eh Creo que es De destreza Tira de salvación Constitución Pon ahí Constitución Perdón De acuerdo Constitución Ha sacado un 20 natural Por un total de 24 ¡Joder! ¡Vaya! Vas a intentar levantarlo Y es como No Perdón Vaya interruptiva Todo va bien Está controlado Yo lo tenía controlado De verdad O sea Yo lo estaba bien Por eso digo Si ella dice que está controlado Está controlado Te queda la bonus Vale Dame el favor de ponerte en una casilla Que moleste a Lana ligeramente Pero no lo suficiente Con mi acción adicional Royce estaba inspirado Voy a inspirar a Kamala De acuerdo Esta no es El color de la inspiración Correcta Pero Anyways Está inspirada a Kamala Ponerse las inspiraciones En rol Vente a hacérmelo Favor Por favor Te la marco yo Mientras en Royce Si así no hay problema Joder Me he equivocado Y me voy a poner Yo me la he marcado aquí He puesto un Darot del color De Val Y del tipo Que corresponde Creo Creo que a los bardos Ahora mismo Le da igual Quieren ver el circulito En el mapa Y si no te van a cortar No tengo dado azul De 10 No sé por qué Vale Serena Canónicamente no puede inspirar a Royce Puede ser verde Porque técnicamente Serena es turquesa Muy pálida Y super es turquesa Tengo Un dado Steampunk Verde Que le robé a Sergio Morán Él tiene millones Tú tienes su lado Un saldado robao Un saldado robao Es muy serio Bueno Serena es tu turno Me da algo bonito En plan Esto es bonito Deberlo robarlo Pero conseguir que sea mío Shiny No pero si alguien lo roba por mí No lo voy a decir Voy a convencer a esa persona Que me lo tiene que regalar Voy a ser encantadora Ese dado quedaría Estupendamente Euclides No tenés calofrío en su espalda Euclides Hablemos de ese dado Serena te toca Yo he pensado en Euclides Igual que Mario No sé por qué Es mi mejor amigo del puerto Tengo un mejor amigo En cada puerto Como no me saco novios Solo me saco amigos Colegas Y amigas Diego Por este regalo Serena es tu turno Por favor Vale Vale Perdón Quiero mucho Pero Eh Estaría bien Esto Vale Como He visto elementales de agua antes Y los he visto moverse Y actuar Y bla 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 Yo soy genasi de agua Ajá Sí Puedo entender Si Un elemental De agua Podría Verse afectado Por terreno difícil Es un conocimiento elemental Mario Para un genasi Te diría que Probablemente en tierra Sí En agua no Vale Es que uno de los efectos De Eh Warding of Nature En La forma de Great Tree Que vamos a llamar Great Coral Es Terreno difícil Pero no es Que salgan Cosas del suelo Ni Ni nada En plan No explica eso Dice que es terreno difícil Y ya está Es terreno difícil Es terreno difícil Si le afecta Le afectará Dirías que es Probable que funcione Vale A no ser A no ser Habéis dicho Todo sano ¿Qué va a hacer Serena? Pues Eh Me Me voy a lanzar El El Warding of Nature Vale Pondrame la cosa Que para leer Un momento Las Sí Un segundo Muchas movidas Son Muchas Muchas Creo que ¿Lo ves? Sí Lo que no sé Es porque es así Pero sí No Ni puñetera idea Han cambiado cosas Han cambiado cosas Pone for description only Pero sería La Se ve con mejor formato Que antes Lo cual lo voy a agradecer Vale La de Great Tree Great Tree De acuerdo Tienes 10 puntos temporales Apúntatelos Sí Y eso Salvación de Constitución En ventaja Estás concentrada En el hechizo Vale Y Tus tiradas de destreza Y Sabiduría Son en ventaja Y 15 pies alrededor de ti Es terreno difícil Para tus enemigos Te voy a poner un aura Alrededor de 15 pies Que se vea para todo el mundo Aura 1 Estos son Todo eso es terreno difícil Para enemigos Ahora mismo Vale Wow Sí No había pensado en Lo grande que sería El señor de arriba Voy a decir que no está afectado Porque realmente son 15 pies en línea recta Y ahí hay más Porque tiene que subir Toda la parte Entonces ¿No puedes dejar esto Un poco más abajo? Es que Si no lo va a afectar Sale de mí Es verdad Perdón Perdón Cierto Vale Estil lo haces Lo lanzas Sí Esta es la versión de Serena Que Que tiene la cara más Deformada Y da más miedito Y tiene cuernos de coral Naranjitas Y en lugar de 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 pelo Tiene Algas En plan Mucho A lo bestia Y garras A lo super guerrero Nivel 3 Sí Más o menos Como dato Esto es tu bonus acción Con lo cual te queda la acción Gracias Como acción Y te queda el movimiento Completamente Voy a ir a A pegarle Un asomantapalos De acuerdo A rajar un hijo Puta Raja un hijo Puta Eh Me voy a poner A melee Pero Se abre la temporada De las mantitas En las piernas En el rol Esto es así Casi Casi Halloween Esto está Ya Ya se Acacaste a la criatura Sacas tus espadas Haz dos tiras de ataque Como he gastado Algunos acción Son solo dos ataques En veces Son dos ataques Pero sigo Pudiendo utilizar La floritura ¿Verdad? Sí No hay problema Vale Entonces Uf Aquí van a sumar Movidas Ve haciendo los ataques Si vas a hacer ataques Vale Primero Primero tienen que dar Son en ventaja Son en ventaja A ver Uno Ventaja porque Porque es el hechizo Que te da ventaja Literalmente Te lo hace el hechizo Veintisiete le da El segundo Tira el daño Tira el daño Tira el daño Primero por si quieres Bueno no sé si me va a sumar Vamos a ver Son doce de daño perforante Por ahí Vale Perfecto Más Y ahora falta Si quieres Ha sumado Ha sumado Ocho del dado Doce de destreza Y dos del arma Te falta O si quieres Usar una inspiración Várdica La tiras ahora Wait Ah eso era la Perdón Perdón Es que Como tiene dos formas Las estaba mezclando Por un momento Es que la otra forma Hace daño de fuerza Pero esta no Perdón Vale Eh Puedo Puedo tirar un de seis En lugar de gastar Sí No hay problema Lo de esto Así que lo voy a Voy a lanzar Tira uno de seis Uno de daño más Son trece Todos suman Y que efecto Y que efecto es Es el de Es el de daño El de daño No pero todos hacen daño Pero aparte tienen un efecto Uno es hacer daño en área Otro es desplazar Y el otro es Sumar de tu alace No hay nadie No hay nadie más No hay nadie más cerca Por tanto Usa o el de desplazar O el de ganar uno más A la hace Sí Voy a coger el de la hace Vale Apúntate que tienes uno más De hace esta ronda Y hace el segundo ataque Voy Con la otra 26 También le das ¿Qué os voy a hacer Tiradas altísimas? 10 10 De daño De acuerdo ¿Eso también le podías Maldado o eso? Es solo una vez Por turno Vale Pues creo que ya está Ya estaría así Vamos a chegar el conjuro Queda todo hecho Alana Vale Voy a acercarme a este señor Uno aquí En realidad con la vara puedo desde aquí Tengo rich Bueno tiene de rich ¿Tiene rich? No, 5 mil Vale 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 Le voy a meter un Balazo en la cabeza ¿De acuerdo? Tendría un balazo Sí Ahora me voy a dejar Corrella del todo 29 Sí Le voy a poner la concentración Que no está puesto Vale Le van a ir 6 De normal ¿Vale? Y luego además Esta movida que tengo Que Con el Divine Strike Le doy dos extras De dos dados de 8 De Thunder Ajá Que son 8 más Ajá O sea 14 Eso es lo que va a ir En el ataque Y Voy a invocar Mi arma espiritual De acuerdo El arma espiritual A nivel 2 Ajá 12 Entiendo que nada ¿No? 12 Al ataque Al ataque no le da Al ataque no le da Vale El arma aparece por ahí al lado Le intenta golpear Pero es líquido Y de agua Y no le da Se queda aquí A mí al retentor Es líquido Y de agua ¿Verdad? ¿Dirías Que hay algún tiburón Pero no muchos? No Igual Hay algún Renacuajo Algún Renacuajo Pero no todos Pero no todos Kamala Antes de Antes del turno Antes del turno De Kamala Va a pegarte Con el tridente Una vez esta señora Usando una acción legendaria El ataque es Lo va a intentar 20 naturales Oh wow Un total de 30 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cosa que me da? 22 de daño perforante Y hace una tirada salvación de constitución Vale ¿Qué puede dar la inspiración? Tiene que confiar en que 19 está bien Es una buena tirada 19 la pasa Uuuuuh Hijo Y Recibes 4 de daño de De trueno Vale No te sorprende Podría haber sido peor Podría haber sido peor ¿No ves los pies un poco hacia atrás? ¿Cuánto daño te ha hecho en total? Podría llover No mucho Te ha hecho 26 en total de daño Con un crítico No es demasiado No es demasiado Pero no lo ha hecho ni siquiera en su turno Tenerlo en cuenta Le toca A Kamala Ok Pues ¿Quién me lo ha hecho? ¿La señora que tengo coste de la gente? La señora Sí Sí ¿Qué ves que tiene De que ves que tiene un lagarto en la cara ahora mismo? Estaba pensando en la de abajo Estaba pensando en la de abajo entonces Vale Lo de abajo ves que es un elemental que ha formado un arma Que está formándose ahora mismo Y está formando una armadura pesada a su alrededor también conforme está invocándose Vale Pues Los dos primeros ataques van a ser uno contra el elemental ese y el otro contra la señora De acuerdo Te giras y empiezas a golpear con las piernas y los puños A ver el primer ataque Y cuatro le da Golpeas al primero sin problema mientras está todavía formando Trece de daño cortante Vale El del segundo a la otra Giras, pegas una patada baja, golpeas a la criatura sin problemas Once de daño cortante que recibe Está Boros en medio ¡Vamos a colocar a Boros! ¡Puérdate, Boros! ¡Oh no! Te dejará a Boros en la capa de atrás Y otros dos ataques lo mismo Uno a uno y el otro a otro De acuerdo Diecisiete a la armadura pescara se ha terminado de formar y golpeas y golpeas en el metal y no consigues atravesar la defensa ¿Puedo hacer la inspiración? O tarde Puedes, puedes hacerlo Puedes hacerlo ¿Cuánto era el... Uno de diez Tres, veinte Veinte le da Joder Vale Que haga una tirada de salvación de destreza De acuerdo Tirada de salvación de destreza Ha sacado un diecisiete La pasa Justo mi DC Vale, pues el otro golpe A la señora Dona Hele Hell yeah Y también que haga una tirada de salvación de destreza De destreza, de acuerdo Diecinueve Joder, la pasa No da igual Se acaba como un crítico Empiezas a golpear y aciertas todos los ataques Están los dos defendiéndose contra ti Cuando empiezan a moverse Oh, que lenta Se ha picado Se ha picado Se ha picado Se ha picamalao Elemental Vista la situación ¿Qué inteligencia tiene un elemental? Ok, entiendo Se va a mover Activando ciertos Cosos de daño De Royce Activa Activa Un booming blade Que son Diez puntos de daño De la truena Diez de daño Se come Ataque de oportunidad No Eh, sí Sí que tiene Ataque de oportunidad Dope That's dope Dieciocho Le da Me chivan Me chivan por el chat Fragua sigue teniendo Como 75 puntos temporales De vida Diez ¿Qué has hecho, tío? Los puntos del Diez de billón de vida Es un Un poco No es tan difícil No es tan difícil No está, no Pero no está bien No está bien hecho Sí No está bien Lo que sea Es un poco raro Es un poco raro Pero Luego le hago un tutorial a Draco Para que se equivoque Diez de bidón Recibiría más De punto perforante Se coloca aquí encima Y va a Tenéis que hacer tanto Val como Royce Una tirada de salvación De fuerza Royce Si quieres Por trámite burocrático No hace falta que lo tires Mi especialidad Pues tampoco te creas Diecinueve O sea, veintiuno solamente ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? Marco tirando persuasión Estaba pensando precisamente esto Como he visto Aredia antes de De jugar aquí Tira persuasión Ciento treinta y seis Cuarenta y no sé cuánto Sacó una vez De acuerdo ¿Cuánto ha sacado Val? Tres menos uno dos Val estás Grapple Y recibes Siete puntos de daño De Contundente Y necesito que hagas Una tirada de salvación Para la concentración No, no tienes concentración De nada No tengo, no tengo Vale El otro bardo Tiene concentración Yo sé que también Es que De acuerdo Estás Grapple Agarrado por esta criatura Y ya está Por si acaso Déjame comprar una cosa No acuerdo Sí El otro elemental Va a atacar directamente A Alana Se va a meter Dentro donde está Alana Y va a intentar Tienes que hacer La tirada de salvación De fuerza Voy Voy ¿Dónde estaba? Lo de la concentración No me acuerdo ¿Cuál era el reloj? Eh, fuerza Acabo de descubrir algo Royce Royce En mitad del elemental De agua Acabo de descubrir algo Sí Trece Ah, también está dentro Trece no es suficiente Recibes Doce de daño Contundente Y estás atrapada Por esta criatura Vale Royce Es tu turno Espera Que voy a tirar La concentración Es verdad Que tú sí tienes Yo sí que tengo No estoy Grappleado Ni hostias ¿Verdad? No Pues vamos a Hacer el otro Perfecto ¿Lo mantienes? Otro par de Booming Blades Veintiuno Treinta y uno La segunda campaña Me va a sacar un diez Y va a llorar Literalmente Se va a trombar Va a empezar a llorar En el suelo Son quince más seis Quince más seis Veintiuno De acuerdo Y el segundo También Veintiuno Veintinueve Y con este Va a ir Primero son Doce más seis Dieciocho Y le va a entrar Un Divine Smite Nivel tres Ok Que son Dieciocho puntos De daño radiante Le quedaban tres En total Con lo cual Mueve Y Con mi movimiento Con mi movimiento De mi varita De mago Voy a hacer Uno Dos Así está ya Como lágrimas En la lluvia Cuatro Y puedo escalar aquí Con mis dos puntos De momento restante Te quedan dos De movimiento Estaba aquí Con Val Uno Dos Tres Cuatro Vale Le pongo las seis Sí Sí Me voy a decir Que si haces Pisas un poco La cara de Fragua Subes arriba ¿Por qué? La mano La mano La cara es lo que estoy Concentrado en un conjuro Es una mentira Joder Ya estaría No No Venga Vamos a hacer el Action Surge ¿No Mario? Con lo que te gusta A ti Un Action Surge Le voy a hacer Le voy a hacer A la tritona Green Flame Blade Un clásico Un clásico de Roy Se ilumina la llama En mitad de la arma En mitad de esta tormenta Veis caer un rayo Y ves como Royce está arriba Subido Veintidós Ahora dejo que no estés usando El orbe de los críticos Pero entra Estoy usando Lo estoy usando Pero pasa de mí hoy Solo funciona con tres DM Sí Son Yo dejo de oír música de repente No sé por qué Ahora sí se ha dejado de escuchar Yo la escucho Ahora son No entiendo esto Que digan en el chat Si no la escuchan Y si no la escuchan en el chat Que lo arreglo ¿Vale? Pero porque me importa más Que la estéis escuchando Si aquí es un problema técnico De un par Pues nos jodemos Y ya está Dicen que se escucha 16 cortante 10 de fuego a la tritona Y 9 de fuego a la señora de la armadura Es un elemental No tiene género Pero vale Ya estaría Le elemental No lo intentes Bien Esta señora Está bastante enfadada Por esto Y veis como empieza El agua alrededor Empieza a levantarse Esto no es un hechizo Y empieza a levantarse Y a levantarse Y veis una ola gigantesca Formarse justo detrás de ella Qué mal si no Qué dices Qué dices Vamos a no Qué dices No he escuchado Lo que ha pasado Pero asumo que es malo Una ola gigante ¿Qué es este Mario? Como una ola Somos llegó a tu vida Que no es un hechizo No hay como que respetar a esto Necesito Como una ola Somos veía nuestra vida Como una ola De fuerza Roig por agua Val y Serena Necesito que hay una tirada De salvación De Destreza De destreza Me has dicho Crítico Voy a usar No Ni Kamala Ni Alana Lo tiene que pasar Un 20 Un 20 es una tirada ¿Cómo estamos? ¿Soy amigos? 15 21 Vale 20 21 27 27 Y 15 15 Vale Sorprendentemente Solo Royce Sorprendentemente Con destreza Estil Habrás sorprendido No No Yo estoy sorprendido Por Val Pero Esto va aparte He sacado un crítico Recibís Royce recibe Recibe 13 puntos De daño contundente Mientras mismo Esta ola pasa enorme Y cae al suelo Prong Prong Y el resto Recibís 6 puntos De daño contundente Esto me los quitaba De los temporales Si Primero los temporales Y luego el resto Has dicho 6 ¿No? 6 Y no estáis Prong ninguno Vale Le toca A Fragua Vale Le tocaba antes A Boros Boros Es en el siguiente Ronda Cuando llegue En esta ronda Al final Le toca Vale Vale Nice Además tiene iniciativa 4 O sea Le queda poquito Para que le toque Iniciativa adorable Perdón Que haga una tirada De salvación De destreza A Boros Está literalmente En el rango De Vas a ver Vas a ver El rango va a morir De todas formas Saque lo que saque Si haces así No Ya te vale Tío Desde luego Mira que no cuidar bien Matando a los familiares Puta mierda Notas una energía Férica Extremadamente fuerte Que proviene De algún lado Royce No sabes bien como Pero Perdón ¿Dirías Que me resulta familiar? Oh Sure Es un familiar Ha vuelto a su plano Al norte del primario Pegó un salto Con las botas Boom Se está por encima De Royce La muchacha La muchacha La muchacha La muchacha Esta está Está pronto Ay Tengo que tirar La concentración En ventaja Eso si es importante La concentración En ventaja Pero tienes que tirarla Queda Constitución Tienes constitución Y tienes que pasar Más de un día En ventaja Vale Constitución Así que le doy En ventaja Verdad Perdón No hay problema La barda ducha Vale 17 Ok No hay problema Por agua Vale Están los dos bien ¿No? No se les ve Realmente Bueno Te tengo un poco Agobiada por el curro Últimamente ¿Cómo es? Normal ¿Cuánto es tu insight pasivo? Su CPU Las está machacando Mogollón La tiene ahí Currando las extras Sin cobrar Luego el coronavirus Que al final Estamos todos igual Voy a decir dos Para que no me decepcione Tanto Cuando te digas Es diez más tu insight Pues imagínate Eh Perspicacia Trece Trece De los De los De los De los De los No tienes ni idea Es una entidad Sin rostro Sin aspecto físico Ni puñetera idea La señora Ha visto mejores días Por cierto no la veo ahora No sé dónde está ¿Qué? Vale Delante de tu cara Y te dando a pegar Delante de tu cara A mi ley Ahora vale Vale Le hemos ido El toque No lo sé No pregunto Yo no ¿Qué? Vale Vale Pues voy a Empujarla Para intentar dejarla Pronto Te acercas Te haces así Eh El bully Yo decía un poco más Con el escudo Y meterle en la nuca La acción show Un poco adornada Y eso No Si yo lo he entendido Yo lo he entendido No, no Pero tú lo haces eso Gilipollas Le ponen a la banqueta Y encima Pero qué vocabulario Carra web Vale Tienes que Eh Tienes que hacer una tirada De atletismo Contra una de acrobacias O atletismo De esta señora Que curiosamente No es ninguna de las dos Algo especialmente Buena Perfecto Ahí lo llevas Yes A ver cómo supera eso Ha sacado un 7 Perfecto Joder Para los dos Hace Y la otra Y no pasa nada Si queréis combates épicos Venid a los ¿Tienes ataque múltiple Fragua? Te pregunto ¿Qué voy a tener? No tienes ataque múltiple Hagas tu actuación En esto Lo estamos guardando Para luego Las dos así Y ya está Cruzo por detrás Detrás de ella Fuego otro salto Con las botas Y me pongo Delante De acuerdo Sí Más que posible Si es por flavor Podría pasar en medio De ellos Para que no Es importante Porque no puedes Pasar técnicamente Por una casilla enemiga Ah no Pero como No, no, no No puedes No, pero con 10 pies De movimiento A ver Los enemigos Son un terreno difícil Y por los enemigos No puedes Sí Lo que pasa es que Si no tuviera la capacidad De saltar tanto No podría No podría moverse Sin recibir ataque de oportunidad Del otro bicho No habría forma De que no hubiera recibido Ese ataque Pero no lo recibe A ver si salta al otro lado O sea que están haciendo barrera Como en el parchís Exactamente Exactamente Eso es una jugada de parchís Y al final de su turno La señora se cuenta a 20 Y va a hacer Y va a hacer un ataque Contra Royce ¿Estás haciendo trampas al parchís Jugando a D y D? Sí Y tira porque le toca Pero si no ha sacado 5 No puede salir de luz El tablero es mío 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 Es un ataque en ventaja Vale El ataque es un 19 Contra Royce No me la llevo el escudo Así lo paras Notas el impacto De este tridente Hecho de agua Y es como si fuera Una piedra enorme Estás notando La presión enorme Y en ese momento Notas como se aligera Cuando Camarón le pega Un puñetazo en la cara Y la acierta Suele tener ese efecto Los puñetazos en la cara De Camarón Haciendo un golpe Vale Se gira en tu dirección Camarón Con un chorro de sangre Cayendo por la mejilla Vale Es tu turno Alana estaba Grapple Por el elemental Está Está yendo Dentro del agua Ah sí Mierda Que como no lo veo No me acordaba Tú estás como Mi señora está estupendamente No sé dónde está Pero está estupendamente Seguro que en la oscuridad Se está súper bien Y por eso no sale Si no le oigo gritar Es que está estupendamente Claro ¿Qué otro motivo Puede haber Para no gritar Si lo necesitas? ¿Morirse? ¿Qué es eso? Vale Alana muerta En un calle Llama Grita Si me necesitas Si yo no te veo No estaré Se va corriendo hacia allí ¿Qué quiere hacer Val? Abro el diario Con una mano Extraigo Energía arcana Y se le lanzó Tres Eldritch Blast Al elemental Que tiene Alana Vale Las tres ciudades Uno es un crítico El otro es un 25 Y el otro es un 13 El 13 El 13 no le da Vale Tiro Tres dados de 10 Porque son dos por el crítico Y uno por el Normal Son Seis Y cuatro Diez Y un Once Once daño de fuerza ¿Cuánto me ha dicho 11 daño de fuerza? Once daño de fuerza Vale vale ¿Algo más? Ehm Con mi acción bonus Voy a inspirar a Alana De acuerdo Alana Bajo el agua Se está muy bien inspirada Pero no inspires agua Y le toca Y le toca A Serena Ok Pues 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 Me voy a mover Primero Esto eran 30 ¿No? Lo he visto antes Pero eso me ha olvidado 30 A ver primero Y A ver Que veo Y eso De acuerdo ¿Verdad? ¿Verdad por ahí corriendo? Vale Esto es Alana Dentro de un elemental Ey Es el meme De ¿Quién dentro de qué? Ah Alana Estás ahí Mierda Te estás ahogando Bueno No se está ahogando Pero ya Eran 30 Tengo 40 ¿No? Vale Me da lo justo Para ponerme a melear El bicho este Va usando tu acción Te puedes volver a mover ¿Sí? No Perdón Tengo 40 Pies de movimiento ¿Qué dices? 40 No puedes técnicamente Llegar de ninguna forma Para ponerte a melear ¿Cómo que no? ¿Por qué? ¿A dónde te quieres mover? Y te lo comento Está pensando en el elemental No en las señoras Ah en el elemental No No está ¿Qué señoras? No lo sé Alguien ha decidido Que es una señora también Por otro lado Estoy viendo Muévete a donde A donde creas conveniente Moverte Y luego te digo O sea Igual son Miss Kings Pero me parece una señora Muy guapa Aquí Está Está Muy guapa Vale Vale No hay problema Te he entendido yo mal Está Está Melee ¿No? Sí Vale Es que sí He entendido yo mal En qué dirección te movías Perdón No sé No sé A dónde te imagino Pero iba Vale Pues Vamos a Darle al Bicho Intentándonos darle A Alana De acuerdo Supongo que puedo Digamos que Alana Tiene experiencia En buceo artístico Haz tres ataques En ventaja Vale La experiencia En quedarme muy quieta Para que no me toque Eh Estoy bien Perdón Nuestra noche de bodas Fue así Creepy Asunfac 18 18 Sí 18 Le da Aneiro Me ha dado Un aneiro 21 Aneiro Aneiro 21 También me da Te da Estoy a bueno Crítico BAM ¿Qué pasa hoy Con los críticos? ¿Cómo por ir? Un daño El primero son 11 de daño Cortante Perfecto Otro daño 5 de daño Perforante Eh Perforante Y Con este lanzo Un de 6 Son dos de 6 Entonces Dos Porque es crítico O sea que Que hago lo del de 6 Vale Son 11 por ahí Normales Más dos de 6 Y otros 4 de daño Y ¿Qué efecto quieres? Salgo en mi vida Ah Vuelvo a sumarme Uno a la AC No te sumas 4 Porque has tirado Dos dados Técnicamente Te sumas Lo que sacas total Es lo que sumas Ay sí Bueno Perdón Yo estoy Pues eso Vale Alana Te toca a ti Eh Para usar El ataque De cada De cada turno Con la arma espiritual ¿Tengo que hablar? No Vale Pues voy a usar El ataque Con la arma espiritual Un segundo Eh Fragua no nos hizo Lo de respirar Lo de Sí También respirar Agua Ah Bueno Todo bien Es un ritual Es un ritual Pues a ver Voy a atacar primero Con la arma espiritual 22 Sí 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 Le hace 6 puntos de daño Y Que este grapple Grapple No significa que no puedo atacar Yo con la propia vara No tienes problema Si lo único que sucede Es que Estás Que no tienes movimiento Ninguno Pero lo puedo meter A hacer así ¿Sí? Desde dentro Lo voy a hacer así Desde dentro Lo voy a centrifugar Sí Estaba pensando eso Cambia ese programa De la lavadora De la lavadora De melora Voy a centrifugarle Los 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 sentimientos Los no intestinos Los no intestinos 23 23 le da Son 5 puntos 10 Perdona De The watchman The watchman Y Más mis 6 De Thunder Vale Perfecto Golpeas Oye Y al final Me he quedado dentro Dándole Está bien Al final de tu turno La señora se va a girar Y va a intentar golpear Otra vez a Royce Venga Sigo prom ¿Verdad? Turbo prom 20 No me da Le toca Le toca el elemental de agua Que va Que va a golpear A Ves Ves que Se congela Un tridente Hecho de hielo Delante de De vosotros De esta criatura Y va a golpear Tres veces A A Royce Oh wow Daniel Aprovechando que está en el suelo El primero es Un 24 Ese sí El segundo es un 21 Ese también Y el tercero es un 26 Ese también Wow Vale El primero son De 16 Perdón 10 de daño perforante 6 de daño de hielo El segundo es 11 de daño perforante 3 de daño de hielo Y el tercero es 8 de daño perforante Y 2 de daño de hielo Ok Au 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 Mientras estás parando los ataques de la otra criatura Algunos atraviesan la armadura y empiezan a A hacerte sangre Camara te toca a ti Vale Pues Vamos a darle a los dos otra vez Con Los Cuatro ataques Que les voy a dar Dos a uno y dos a otro Vale El primero al Al elemental Es Lo Lo bloquea con La parte de atrás del tridente It's fine Vale La tritona 26 le da Ok Están en strike De acuerdo Tiene que hacer una tirada de salvación de Constitución De Constitución Ha sacado un 7 Va a gastar su última existencia legendaria Vale It's fine Fine Vale Flory of Blows De acuerdo Y Al Al Elemental 28 le da La desolación de estresa Vamos a quedar Front A No la pasa Y ves como Va a caer Y se vuelve a convertir Y se mueve otra vez Y no cae Porque es un elemental Es verdad Bien Esa cosa Dirías que es escurridizo Vale Intentaría no decirlo 24 le da Y tira Y tira de salvación de estresa O se queda Front Seis Cae al suelo Bien Vale Está en el suelo Cae al lado de Royce Royce y ella se miran En plan Eh ¿Quién ha caído? La La monje Y el otro no El otro no El otro El otro resulta que no puede caer Porque es un elemental Vale Al final de tu turno Kamala Sergana va a atacar a Royce Esta señora va a atacar a Royce Normal Normal porque ya está prone Y Él también Con lo cual es un ataque normal Yo le voy a hacer Sentinel Y lo mío va a ser con ventaja Vale 6 6 16 a Royce No Vale 21 Tira el daño Kamala ¿Ves la siguiente La siguiente jugada Cae al suelo Se gira Gira el tridente Y lo va a girar En dirección hacia Royce ¿Ves Royce como El tridente va directo a tu ojo? Y en ese momento Kamala golpea en el suelo Con un puño La cabeza De De esta criatura Y ves como el tridente se detiene Miras un poco hacia el lado Y ves que la cabeza Está completamente aplastada Contra el suelo La levantas Y ves como los elementales Empiezan a deshacerse Ok Ok Y habéis acabado con Esta señora Le hemos pegado una turbopaliza Le he reventado un poco ¿Qué? No es malo No Y ves que la tormenta Empieza a A disiparse Poco a poco Empieza a mainar No parece que vaya a ser Una cosa inmediata Pero Ha perdido algo de intensidad Dejan de caer rayos De repente ¿Quién veo que está más Mal herido? Me acerco a cámara Como un puño Royce tiene una cara Al mismo modo Que le han partido La cara fortísimo De hecho es el único Que está Con la cara partida Estoy He tenido días mejores Que este Han sido frecuentes Me acerco a Royce Un poquito Le pongo la manita ¿Ha ido todo bien Alana? ¿Estabas bien? Todo perfecto Todo perfecto Gracias Es que no te veía muy bien Desde aquí No te preocupes Dice Alana Haciéndose así No No se No se No se ve Muy a los ojos Cuando tienes Visión nocturna De esas Guay En la oscuridad Si os hubiera necesitado No os preocupéis Os habría llamado Ha ido mejor Que la otra vez Desde el lado Buen trabajo 11 puntos de vida Gracias Guardian of Nature Es un minuto Con concentración Así que imagino Que ya se mirará Quitando Al cabo de unos segundos Mientras os estáis preparando Veis como va dejando Atrás toda esta Cantidad de algas Empiezan a disiparse A caer por el suelo Y deshacerse Con win también Vale Vale Vuelvo a tener la manicura Bien hecha Bueno ¿Qué vamos a hacer? Seguimos en la cueva ¿No? Esto era al principio Solamente Sigo sin Ver mucho Así que Me voy a quitar Cosita de aquí ¿Eso es una tumba gigante? ¿Es una especie de musoleo? ¿O es...? No Miráis y veis que es Una ruina viejas Y lo que parece ser Una enorme losa Colocada ahí ¿Qué muchas tumbas, tíos? ¿Vos a profundar una tumba? Sí ¿Queréis que profunda una tumba? Sí, por favor Al ritmo de la luz Sí, por favor Me suena bien Me voy a acercar Con una zona Con cuidado, por favor Quitar la losa Como si Antes de que toque la losa Le paró Joder Nunca me dejáis hacer nada divertido ¿Qué losa? ¿Dónde estáis? Ah, vale Voy a averiguar Si hay Algún Conjuro Yo te aviso Si lo encuentro Ya decides tú activarlo Parece una decisión muy sabia Fragua La prudencia Es una virtud muy importante Hago detectar magia De las compañías Vale ¿Lo haces como ritual O lo lanzas directamente? Si me dejan hacerlo como ritual Son 10 minutos Yo lo tengo gratis 10 minutos y si no Al, al, al Al, al Por si acaso Serena os informa De que lo tenéis gratis En el momento que Serena Lo llevo haciendo Desde el día uno Cada vez que ha hecho falta Dúdate For free Lo lanzas No hay nada mágico Vale Yo voy a lanzar Sentido Divino Mientras tanto Vale Quítame el área Ay, sí, perdón Eh Bueno, no te va a afectar Para lo siguiente O sea, que no te preocupes Celestiales Pins Y Undead En 60 pies No Pero toda esta zona Detectas automáticamente Que ha sido No es profanada Esto va a salir De la campaña Anticonsagrada Desecrada Eso es Profanada Profanada Es la palabra Profanada Es la palabra Es profanada Soy un genio Ya está Perfecto Eh, sí Lo dijimos La semana pasada Creo Dirías además Hazme tirada de sabiduría Roiz No, perdona Los paladines Es carisma Hazme tirada de carisma 14 14 Oye Hay algo raro Tienes la sensación Como de que Aquí había algo Y ya no hay nada De que aquí había algo Y ya no hay nada Sonaba mejor en mi cabeza Antes de decirlo Pero donde en En Sonaba con otra voz En tu cabeza Eso es un Como Sí, como si Bahamut Estuviera informando Que no hay nada En tu cabeza Roiz 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 Había que ha pasado Por aquí Alguna criatura De los tipos Que suelen Los paladines De carisma Es decir Criatura o cosa Vale Me acerco la losa Y la Turbo reviento Como si fuera Hazme tirada Atletismo La vas a intentar Reventar Como si fuera Una losa Normal Y pesa Una barbaridad Con una mano 17 No se mueve Ni medio milímetro Joder Vale Venga Con las dos manos Prueba otra vez Con las dos manos Necesito una mano Y sí Y sí Te ayudamos No se mueve Le ayudo yo Sí Haced todos una tirada Atletismo Todos Sí Bien Empecéis a acercaros Uno a uno E intentéis Quiero tirarte Venga Al DT Yo quiero tirar 24 Estoy ayudando muchísimo Chicos Venga Trabaja un equipo Estáis todos tirando Intentáis Hacéis un esfuerzo enorme Os lleva Vuestros buenos Diez minutos De mover La losa Después de los primeros cinco Un segundo Uf No quiero gastar Un conjuro con esto Y empieza a moverse Muy 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 lentamente La vais moviendo Milímetro a milímetro Poco a poco Y Hasta que al cabo De diez minutos Conseguís abrir Un hueco suficiente No la habéis Tirado del todo Solo la habéis Movido lo suficiente Para que pudierais Apretujaros Para ir metiéndose Uno a uno Por donde Ahora que está así Abierta Puedo mirar A ver si había algún Mecanismo Y hemos estado Haciendo el gilipollas Hace una tirada De investigación En mi defensa En mi defensa En mi defensa Sigo teniendo Visteras fuera A pesar de las curaciones De mi esposa Dieciséis Empiezas a mirar Uno de los ladrillos Se mueve Oh no Dos años de campaña Dos años de campaña Hacía falta Un veinticinco Hace diez segundos No Era DC15 Investigación No tenemos Pícaro Claro Es que hace mucho No, no, no Dicho esto El DC de mover la piedra De la treinta Roy se ha acercado Pero No, no No me ha acercado Los Reyes Es el rubio La única campaña De exocriticos Sí Hacado Hacado Un seis Un siete Y un ocho Respectivamente Las que he hecho Para mover la puta piedra Ha vuelto Ha vuelto el mon Que yo conocía Bien Perfecto Qué hermoso Veis ante vosotros Lo que parece ser Unas escaleras Labradas En Lo que parece ser Madera de ébano Y tiene Un Y ahora sí que ves Serena Todavía te dura el hechizo Ves que Las escaleras Tienen Magia de Encantamiento Lo transmito Lo que quieres decir Es que vaya yo Primero Tengo Tengo Mano de Mago Igual si voy Tocando Cosas Con la mano De Mago Primero Se activan Toda la Y no Nos la Comemos Igual Podemos Disipar La Magia Del Encantamiento Invocó Un Ojo Arcano Pongo La Mano En En El Clavis Hago Como si Lo Extrajera Pero Lo que sale Del Clavis Es un Orbe Flotante Un ojo Cool Yo digo Lo lanza Pero Cuando veis Este orbe Hasta tú Te sorprendes Un poco Cuando lo miras El ojo En sí Se parece Muchísimo Al ojo De Slag Es como A la vista De los Demás Es ligeramente Incómodo Cuando se Empieza A mover Pero Tiene Pestañas No Es un ojo De los De la Cara Sí Cada uno Tiene la Cámara Donde Sea Las Las Prioridades Estamos Esperando La noche Del objeto ¿O no? Tiro El ¿Qué te permite Hacer el ojo? ¿Ver Simplemente? ¿O te da algo más? Es la función básica De los ojos Vale Pero Alguna función Arcana Que pudiera tener Este ojo Arcano En concreto Lanzar rayos Láser Es invisible Flota Recibes La imagen Mental del ojo Dura una hora Tiene Visión normal Y dark vision Hasta 30 pies Puede mirar En todas Direcciones Y como acción Puedo moverlo 30 pies De acuerdo No hay No hay límite A como de lejos Pueda ir Pero no puede entrar En otro plano de existencia De acuerdo Funciona exactamente Igual con un ojo Sí, gracias Tenías razón De tequito Draco Baja 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 el ojo Flotando Y vas viendo Las escaleras Que conducen Hacia lo que parece ser No descenden demasiado Descenderán unos Dirías que 15 metros 20 Al cabo de un par de minutos Estás abajo Con este orbe Y ves ante ti Lo que parece ser Un enorme Pasillo de piedra En una gruta gigantesca Ves Un enorme Lago de ácido Que está dividido Por este puente De piedra Y al final Del cual Veis lo que parece ser Un edificio De roca Negra Con Cinco pilares Cada uno colocado En una esquina Menos uno que está En el centro Ves Ves Como alrededor De esta Esta edificación Hay Prácticamente Hay una especie De Luz Constante Que parece emitirse Desde el centro Y ves de vez en cuando Lo que parece ser El humo De lo que tú dirías Que es Algo ardiendo Que sale Por el pilar central Además de eso Cuando paras Al cabo de unos segundos Ves como Por mitad del puente Pasan Lo que parecen ser Chorros de ácido Que parecen tomar Forma de serpiente Mientras pasan De un lado Y vuelven a caer Al agua Lo que Bueno Pues parece que Podemos Podemos ir a pelear Con la turbos serpiente De ácido Por favor Son varias serpientes Y parecen estar Parecen ser como Elementales En ese sentido Serpientes de ácido Por favor ¿Estás seguro? ¿Qué tal si no? No ¿Qué tal si Nos vamos a casa Y dejamos esto aquí? ¿Qué tal si Intentamos evitar Las serpientes Pero llegar Al fondo Del asunto En este caso Era la En este caso Era la 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 Torre Cosa de en medio ¿No? Teníamos que ir Sí Sigo avanzando El ojo Vale El ojo sigue avanzando Ves que Mientras sigues pasando Por este puente Pasan por encima de ti Las Estas serpientes Que Caen prácticamente Una altura de un metro Por encima de Donde estás tú Y ves como Pasan cruzando Una vez el puente Ácido que chorrea Hacia abajo Ves que no son Criaturas vivas Tal cual Sino que parece ser Algún Efecto constante Del lago Que parece emitir Estos chorros de ácido Ves Como cuando pasas Por mitad del lago Empieza El suelo de vez en cuando Tiembla Ligeramente Mientras sigues Acercándote Y llegas hasta La entrada De esta Hasta la entrada De estas dos puertas De madera enorme Con el símbolo De un loto negro Justo en la entrada ¿Cruzo? Intentas cruzar Y no puedes Vale Puede colarse Por espacios De una pulgada Así que supongo Que es algo mágico ¿No? No Está completamente Las puertas Están completamente Cerradas Ni una pulgada De En íntimo contacto Esto es profesionalidad Una pulgada Una pulgada Es un momento De otra feria Pues te digo Es una cantidad Bastante relevante Como para que no No hay hueco En la parte de abajo Las puertas Están completamente Cerradas Necesitarías algo En plan Un hueco Relevante En estas puertas Para pasar por ahí Son profesionales Profesionales Ok Ok No soy remosich Vale ¿En la rosa pone algún nombre? No Si decías Royce Perdón Si no puedo jugar Ya la vida En las escaleras Magia de encantamiento No Como que Haz una tirada de arcana Es que Aquí servidora No es muy buena Acordándose Del tipo de magia Que hace cada cosa Haz una tirada de arcana De encantamiento De encantamiento De príncipe encantador No funciona No Vale 19 Un vistazo rápido Has visto Un montón de magia Ya a lo largo De tu existencia Y más en el último año Y algo Esto Tiene pinta De ser más Un hechizo Si tuvieras Que apostar Dirías que es más Un hechizo Para mantener Estas escaleras Que son de ébano Sin destrozarse A lo largo Del paso Del tiempo De los siglos Que Un hechizo Ofensivo Preparado Para destruir Cera Mágicamente Se lo voy a decir A los demás No lo digas Seguro Claro Pero Suena esto Puedo Puedo Respetar Que quieran Mantener sus Aesthetics Aunque Los vayan a ver Cuatro gatos Pero Empiezo a bajar Por las escaleras Pasas No crujen Se mantienen Están perfectamente Cuidadas Como si estuvieran Nuevas Del primer día Cojo una piedra Y rayo un escalón Oh Estaba pensando en eso Lo rayas El escalón al instante Vuelve a restaurarse Oh Un partíteros mágicos Invocó el martillo Invocas el martillo Voy a dejar la espada Y el escudo Al lado Coger el martillo Estoy mirando Atentamente Un escalón Por un lado Golpeas Y se oye Por todo El túnel Lo hace dentro Bueno Hemos abandonado La opción De la discapacidad Lo importante Es que el escalón Se arregla Se arregla Se arregla Guay Guay Hoy hemos aprendido Una cosa nueva Dejo el martillo Y lo pongo otra vez Se ha arrancado Un trozo Lo ha hundido Lo ha hundido Y el trozo Se ha hundido Y ha hecho Ha vuelto a su sitio Ya sabían Que íbamos a ver Si corto un trozo Se regenera O tengo dos escalones Lo cortas El trozo Que está en tu mano Se empieza a convertir Rápidamente en polvo Y el trozo Donde ese trozo No está Ahora ya no hay Madera Y no se regenera Parece que hay límites En la capacidad Alana Tú notas Un pinchacito de pena Por la madera Era madera Diabólica Ya estaba muerto Ha sido fragua Sigo andando Por los cuernos Pobrecito Vais a bajar Por el tren Sí Supongo Que otro sitio O sea What Estoy buscando A Yurgan Estoy tremendamente Determinado Encontrar a Yurgan Bajas Y llegáis Y llegáis a esta zona Este enorme paso De piedra Entre un lago De ácido Y ves de vez en cuando Estas Sierpes De ácido Saltan Voy a sacar Mi catalejo Y buscar En algún lugar De la construcción Algún tipo de interruptor Que me dé la sensación De que tiene que ver Con las Serpientes de ácido Que están saltando Hace una tirada De percepción En ventaja ¿Puedo mirar yo Si hay Otra Forma de acceso Posible Hace una tirada De percepción Incluso si es desde arriba Está bien Si Hace una tirada De percepción A ver si hay un agujero De acuerdo Parte de arriba Yo que sé Tira con ¿Cuánto ha sacado Res? 25 25 Ningún interrumpir Un momentito Oh Fuck Le he dado What? ¿Dónde está esto? Que ya he dado Que no era Dos veces Porque soy Super lista Vale Mira con el catalejo 24 Vale ¿Ves? No ves ningún Acceso secundario ¿Vale? Pero ves Claramente Que hay un pequeño Agujero Por el que está saliendo El humo Que ves del centro De la torre Central Si Parece que hay alguna Salida de humos Parece de un tamaño Considerable Pero En plan Sale el exterior ¿No? De donde nosotros venimos Está saliendo humo No Sale De la Esta es una subterránea Y el humo está en la parte Superior de la cueva Ahora mismo Ah Eso es lo que No sale al exterior No hay ningún agujero En el techo No parece que está saliendo Al exterior Si lo hay Es alguna grieta Lo está filtrando poco a poco Pero nada Ahí tienen las forjas ¿A qué distancia están las La construcción de las columnas De nosotros ahora mismo A lo largo del puente? Son Son 200 pies Aproximadamente No es demasiado No es poco ¿El puente tiene Es simplemente la pasarela? Es simplemente piedra Es un paso de piedra Ok Me giro Me giro hacia Kamala La susurro Pase lo que pase No estaré lejos Vale Y me acerco a ella No No te vas a alejar de mí Cuando me da Cuando me da el beso Le lanzo Protection from energy Acido Vale ¿Veis todos? Menos Kamala ¿Veis una ligera descarga arcana Que pasa desde los labios Hasta por toda la piel de Kamala? Sois muy monos Una hora Ups Royce ahora Ves a mamí Fragua Que también quiero protección ¿Qué desprotección? Sí Un besito Siempre Con protección Ah From energy Con Con From energy Tiene una energía Eso es cierto Protection from energy Yo puedo también proteger a alguien De Y si De eso echamos una carrera a Kamala No es mucha distancia No has terminado esa frase Como yo esperaba que la terminara La verdad Cuanta o más rápido Lleguemos Menos posibilidades De darnos estos bichos Vale Me parece bien Antes Lleguemos Y podemos cargarnos A toda esta gente Mejor Te puedo proteger igual Por si acaso Sí De acuerdo ¿En qué orden vais a ir corriendo? Con la mano Y le voy a echar Menos protección Contra el ácido Yo soy en plan Le doy un beso a mi Costa en la frente Ala Pásatelo bien Gracias De acuerdo ¿Qué vais a hacer? Yo voy a lanzarme Expedition Para aún así Perder contra Kamala Fortísimo Vale ¿Cuánto corres En un turno total Royce? Eh 90 pies 90 pies De acuerdo Vas a necesitar Tres turnos Para pasar Sí Son 200 pies Vale Kamala ¿Cuánto corres tú En un Por turno? Pues a ver Vale De base Es 55 Más El doble Por lo de Ser tabaxi Vale El doble De todo lo que corras El doble De todo lo que corras De todo lo que corras En un turno Se duplica No, no Todo Todo el que corras En un turno Se duplica Así que déjalo Para el final Claro Que sea 200 Ya Son 55 Más 35 con el dash Más La sacción dash Más ¿Te va a estar Un punto de pie Para hacer esto? Step of the wind Te vas Te vas Sí ¿Te hace falta Si quiera? Si corres más Probablemente Llegués Y te estampes Contra la fortaleza O algo 330 pies Si lo hace Claro Son 200 Vale Esto va de la siguiente forma Vosotros dos Mientras el resto miráis Entiendo O vais a salir corriendo también Con la postura Correcta Os ponéis los dos Sí Y al lado Al lado Kamala Pegando pequeños saltitos Habrá que ir También Vale ¿Qué vais a hacer? Esperad a ver ¿Qué pasa con las Esperad a ver ¿Qué pasa con las Mi idea es Que si vamos a ver Qué pasa con las serpientes Sea lo más rápido posible ¿No? Sí Esperad a ver Qué ocurre Y luego veis Vale Esto va de la siguiente manera Salís a la vez Royce y Kamala Corriendo ¿Qué mal se ve? Kamala en un momento Hace así Y llega prácticamente Hasta el final Royce a mitad de camino Hace una tiración de destreza Ups Voy a utilizar No voy a utilizar nada 10 10 Recipes 18 de daño de ácido Ok La mitad Porque tengo resistencia Por De acuerdo Hace así Recipes 9 Sigues corriendo Mientras ves Como estas serpes saltan Sigues corriendo Hace adelante Haz otra tirada Salvación de destreza 20 natural Aparte de tu movimiento Perfecto Recibes 24 reducido a la mitad 12 puntos de daño de ácido Voy a avanzar Absorber elementos Nivel 1 Bueno Mito Son 12 Redecido a la mitad Son 6 de daño de ácido Ahora mismo 6 sin usar el Sin usar lo tuyo Entonces sí Me los dejo pasar De acuerdo Así recibes otro poco más de daño Y llegas hasta el final Donde está Kamala Esperándote Y por los pelos Ah que ya estás aquí Sí Sí Me he tropezado un par de veces Con unas cosas Pero yo creo que si no Te hubiera ganado Claro que sí Estoy totalmente segura Que hay unas promaguitas En la espalda Que hay en nuestro alrededor Mario Estáis delante de Este edificio Unas enormes puertas De madera Delante de vosotros Con el símbolo Del loto negro Y una pared De unos 15 metros De altura 20 Que llegan hasta La parte de arriba Donde este edificio Se convierte en una zona Bovedada En la cual en el centro Aquí en esta columna Y otras columnas En las esquinas De la De la zona No parece No parece haber Nada Ningún evento Sucede cuando llegáis Pero Estáis sin tranquilos Si son lo suficientemente Rápidos No sufren daño Ajá En principio Así Técnicamente Puedes volver a decírselo Y tampoco te vas a hacer daño No, la verdad es que Y además es bastante impresionante De correr, Kamala Gracias Y salgo corriendo Llega hasta el otro lado Le transmite la información Al resto Ok No vamos a correr tan rápido Bueno Tened cuidadito Igualmente No sé si hay alguna Más De que podáis Venir conmigo Y que Sería el doble El amigo De la ciudad Así que Bueno Que Mucha suerte Mucho cuidado Hola A ver Técnicamente Puedo usar Un dimension De ahorita Hay alguien conmigo También soy resistente Está movida Así que tampoco Me va a doler mucho Si no lo hago Puedo ir corriendo Supongo Yo creo que Puedo ir volando Sin gastar slots Si os hace falta Que Que os ayude Hago el dimension Dawn Y me llevo A uno de vosotros Conmigo Si Si no Pues voy corriendo O sea Por mi no va a ser Que sea para ayudaros A vosotros Vale ¿Para agua? No me gustaría Gastar recursos Pero ¿Se puede sobrepasar Esto volando? Si vas lo suficientemente Antes No creo que te lleguen Hay una altura La altura La altura La que están las sierpes Ahora mismo Cuando las habéis visto Saltar Han sido Un metro Un metro y medio Vale Lo justo para darte De Cien por cien Cuando pases Podemos Ir volando Vamos Vamos volando O yo puedo ir con Serena Y Val puede volar Y tú puedes volar Hecho ¿Te cuesta lo mismo Volar tú solo Que volar con más gente? Fragua O Prefieres Gastarías menos Menos magia Si Vas tú solo No es muy relevante Este momento Toda la Me sentiría Más tranquilo Si alguien Volara También conmigo Para ir Por parejas Por si acaso Val puede ir contigo Val también podía volar Vale Yo Estoy listo Me voy corriendo Te va Corre Vale Entonces yo voy volando Pensaba que ellos Iban volando Y tú y yo Vemos con el Dimension Door Pero si te vas Corrido Pues yo también Voy volando Ah Es que como Había dicho Que se iba a echar El volar No, no Hago el Dimension Door No pasa nada Lo había entendido más ¿Quieres correr? Serena No quiero Que os arriesguéis Vosotros Valoro más Que no os hagáis daño Ya correré Cuando Que pasen ellos Primero volando Y en caso De que haya Algún problema Y necesitemos El Dimension Door Para estar cerca De ellos Rápido Pues ¿Te parece? Es una buena idea ¿Vale? Voy a inspeccionar La puerta Porque me burro Mientras Mario La investigación La capacidad De atención De No sé si es De Royce o de Mon Pero ahí está Ahí 15 15 Inspeccionas Me da la vacía El volar Del instrumento mágico ¿Vale? Yo también investigaría Así que voy a tirar Yo también ¿Vale? Vale Mientras tanto Los que va a ir volando ¿A qué velocidad De movimiento tenéis? 60 O sea Que os movéis Un máximo De 120 por turno Vale Con lo cual Espera Espera A ver Draco Que vas a ¿Cuál es tu Draco? What's up Espero Estoy esperando Wait Vale No no Pues Invoca un caballo Mientras se están decidiendo Y todo esto ¿Lo estás invocando Como un ritual O lo estás invocando Tal cual y ya está? Sí, mientras se están Decidiendo esto Eso son 10 minutos 11 minutos 11 minutos 10 del ritual Y uno del castillo Vale Vais a esperar 11 minutos Si hay mucha prisa Les pregunto Tenemos Preguntos Yo estoy preguntando El tiempo Vuestro Como queráis Pero son 11 minutos Yo preferiría ir Más rápido Que queréis vosotros O sea Todo esto Si hemos gastado Esos 10 minutos Discutiendo No os creo Que vayáis a discutir 10 minutos Volar Una cosa de un minuto O dos Volar 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 Entonces Pero ¿Por qué Quieres Hacer dos dos Una tirada de destreza Mientras Los que salís volando Empecéis a volar Salís por allá Y conforme Y conforme estáis avanzando Veis A estas sirpes Saltar Muchísimo Hacer una tirada De salvación de destreza A los dos En el aire Mierda He sacado un 6 9 Y cuánto ha sacado Val 16 Vale Lo pasáis los dos Son 29 puntos de ácido Reducido a 14 Y Os recibís un par de quemaduras Os duelo un poco Y cuando descendéis Veis Como vuelven a saltar otra vez Pero ya estáis en tierra Vale Vamos Tiene pinta De que les ha dolido Ajá Me lanzo El Cure Wounds A nivel 3 Del instrumento Máfrico Vale Vale Y yo El Second Wind Hago el Hago el Dimension Door Y me llevan al otro lado Del puente Pasáis al otro lado Sin ningún problema Uf Todo bien Ha picado ¿Verdad? Estábamos aquí Con unos pulsos Estamos pendientes De a ver Que pasaba He perdido He perdido Todas las veces Sí Se ha forrado mucho Se apaña con práctica Sí Se ha forrado un montón Habéis averiguado Algo del sitio Este ¿Eso que no tiene pulgares? No es guay Los tiene aquí Que aún así he perdido Técnicamente Eso pasa con los Raksasa No con los Tabaxi Pero ¿Qué? ¿Habéis averiguado algo De las puertas estas? Es como una fortaleza Marius Es más tirando Si tuviera que decirlo De una forma más Es más similar A una mezquita En forma Y arquitectónica Sí Pero hecha entera De piedra No es una fortaleza No hay una muralla Blindada Estas son puertas De madera No parece estar No parece haber ningún tipo Pero hay muros Pero hay muros Que rodean No Es el interior de la mezquita Es el edificio en sí Es un edificio con cinco torres Como parte de su estructura Pero algo Hay algo al lado de la puerta ¿Tú has dicho que hay una puerta? ¿Será porque a los lados de la puerta hay paredes? Sí, perdón A ver si evidentemente Si hay una No hay una muralla Defensiva Pero es una pared ¿Las paredes forman parte de qué? ¿De un edificio? Un edificio con cinco torres Es una torre Directamente No Es un edificio Es un edificio cuya cuatro esquinas Son cuatro torres Y hay una en medio En ese sentido El Tak Mahal es un edificio La parte de arriba está bovedada ¿Es la alhambra? Vale La parte de ahí Tal La alhambra Eso tiene murallas Pero vale Ah, pero es la parte del interior de la alhambra Vale Pues puerta Ébano Loto Ajá Y ya estaría ¿Tibre? Sí Yo he mirado antejón al catalejo Y no he visto ningún interruptor Así que tendremos que darle una patada a la puerta ¿Cómo de alto es el sitio este? El tío este Porque estoy fatal hoy El señor edificio El señor edificio Vale, gracias Duda Dime ¿Llegamos a utilizar Cuando La giganta esta De salvar al más grave La cerradura Mágica De crear puertas en paredes? ¿La qué de qué? Creo que no ¿Quién tiene eso? ¿Quién tiene eso? Ajá Se juraría que no No me suena No me suena No me acordaba siquiera Que decía eso ¿Puedo hacer una cosa antes? ¿Val? Antes de usar eso Sí, sí Empujar la puerta ¿Me han probado? Yo iba a buscar de nuevo Igual probamos Igual probamos Sería plausible Sería plausible que pasemos ¿Cómo lo veis? Royce, recibes 18 puntos De daño necrótico Y notas una descarga La abres Y ves como sube por todo tu cuerpo Y hazme una tirada de salvación de constitución Me acerco a él Espera que van a tirar de salvación de constitución Voy a 20 Mi problema Voy a hacer un Detect Magic Para saber si sigue el efecto ese por ahí O ya se la comió Royce todo Ha abierto la puerta Técnicamente tal Pero veis que las puertas están con un hechizo de energía necromántica Lo que es La madera O sea que si ya la ha abierto Podemos pasar tranquilamente Por el hueco que está abierto ya Si se mantiene el efecto Con la espada voy a apartar las dos hojas de la puerta Se apartan ¿Qué es que? Voy a entrar muy enfadado Abres las dos puertas Oyes una voz todos En cuanto a abrir las puertas El efecto necromántico sigue aunque estén las puertas abiertas Sí Sí, pero está ahí en las puertas Es la madera literal Es la madera ¿Oís una voz? ¿Qué dice? De los árboles En el centro, por favor Pasados La reconocemos La habéis oído una en una ocasión Salir de un monje Salir de un monje que estaba muerto Empalado en una En una torre con un céfiros muerto Tiro el ojo Quizá no vamos al centro Quizá no estamos bien aquí Estamos bien aquí ¿Por qué no vienes tú? Os recomendaría pasar pronto La marea sube deprisa Y veis detrás de vosotros como el ácido está empezando a subir Voy para adentro Mierda Al centro, sí, claro Al centro Y para adentro Y para adentro Entráis y veis Y veis Encima de vosotros veis una cúpula enorme Con lo que parecen ser Grabados En oro De Demonios Hechos Literalmente de huesos Con lo que parece ser De rodillas Adorando a una criatura enorme Que parece Ser orcus Veis una calavera gigantesca Con dos cuernos Mientras pasáis por esta zona principal Que parece Tener unas escaleras Que conducen Hacia Unas puertas dobles Extremadamente cuidadas Con Lo que parece ser Dos tiradores Que tienen Tienen calaveras Son calaveras Los tiradores en sí Y cuatro pasillos Que conducen Hacia distintas zonas De De este sitio Vale Tienes el pasillo Que va hacia el centro Y otros que se dividen Hacia lo que intuís Que son las otras torres Voy a hacer una pregunta Súper chorra O sea Hay grabados de oro Si Dirías que a simple vista Serían Están en el techo Están en el techo Ah Lástima Lástima No puedo profanar El sitio Profano Podéis dedicar tiempo El ácido no está subiendo A una gran velocidad Pero está subiendo Visible Ya pero también Hay que ir al techo Y es como Quizá en otro momento A la vuelta Si no está Consumido por el ácido Estamos buscando A Salfan No tratamos Con sus lacayos No hay lacayos Aquí muchacho Solo yo Ya he oído Tu voz antes Ya te reventamos En una ocasión ¿Por qué no bajas Para que lo podamos Hacer otra vez? Creo que te estás Confundiendo ¿La recuerdas De la única vez En que literalmente Se comunicó alguien Diciendo que era Salfan A través de su voz Cuando estaba todavía Ah A través Vale Sí 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 Roy si estás así De repente recuerda eso Y se siente ligeramente Ridículo en la situación Entonces había varios pasillos Hay varios pasillos Hay uno central Y cuatro que diríais Que van uno noroeste Otro noreste Otro hacia el sureste Y otro hacia el suroeste Pero O sea Sabemos que claramente Hay uno que va al Os han dicho que vayáis Hacia el centro Sí Y ya no sabían Diamac ya dijo Lo de Torre del centro Yo sé que Mario Voy a crear una salvación De constitución Para ver si el ácido Me ha quitado el volar ¿Vale? Ah Vale ¿Cuánto dura eso? Volar Una hora Sí es una hora Pero El daño ¿Tenéis sacar los DC 10? Qué gracioso No lo creo Eso es importante Fueron 12 de daño Fueron 12 Pero es la mitad Esos 6 Entonces el DC es 10 Con lo cual Takatá Todo el mundo bien Todo el mundo guay No ha pasado nada No hay que reescribir esto Y sacar a alguien De un pozo de lava ¿Lava? ¿Qué lava? Lava He dicho lava Quiere decir ácido Entonces el final De nosotros no hay nada Aparte de la cúpula Está el techo Está el techo Vale Pues entonces Para abajo solamente O sea Para el centro Pues por el centro Empecéis a caminar Ahí delante vosotros Se lo digo Unas puertas De madera Con En vez de manijas Hay calaveras Que parecen moverse Cojo con la mano De mago Y empujo Vale Empujas Se abre Las puertas Tienen Un hechizo De necromancia Solo por si acaso Esta vez es Ah No eran las puertas Era el suelo Seguís avanzando Y en esta zona Veis Algo inesperado Veis Formaciones rocosas Y el suelo Deja de Y el suelo En si es De piedra Como si no hubieran En ningún momento Colocado suelo Tal cual aquí Y veis Trozos de De roca Que está Con vetas Verdes Que irradian De vez en cuando Chorrean un poco De ácido Caen al suelo Seguís avanzando Y avanzáis Al cabo de un Un poco menos de un minuto Empecéis a ver una luz Que proviene de una zona En el centro de esta De esta sala Veis Un gigantesco Por describirlo Con una palabra Con un domo Una estructura circular Un Un estadio de pelea Por así decirlo Es un círculo enorme Veis que tiene Seis pilares Con Gemas De color negro Rojo Blanco Azul Marrón En el centro De esta De esta sala Conforme vais acercando Veis Blanco azul Marrón Y El orden Te lo digo Espérate Empezamos El orden Es negro Rojo Azul Claro Blanco Azul Oscuro Marrón Marrón Naranja Similar Similar A lo que vimos En el interior Del rufio Se parecen Se parecen No son iguales Pero se parecen En el centro De este sitio Veis que es Conforme vos estáis acercando Es Un estadio Con En el centro Hay una forja Que evite una luz Radiante Y veis Que el suelo Tiene unos grabados De Una hidra De cinco cabezas Al final De cada una De las cabezas Los ojos De cada una De las hidras Brillan Con una luz Roja Y al lado De la forja Sentado Meditando Veis Un humano Sin pelo Nariz picuda Que parece haber vivido Mucho tiempo Diríais que está En sus Finales De los ochenta años Treinta Cuarenta años Está Está Completamente comido Por los Hunter's Mark Por los Esto Nivel Tres Está todavía lejos ¿Vale? O sea ¿Qué rango Tiene Hunter's Mark? Por si acaso ¿Sabes? 90 pies Todavía más lejos De eso Estáis todavía avanzando ¿Vale? Lo estáis viendo Está Está así Y está Meditando ¿Las hidras Parecen Imaginaría De que a Matt? No Pero Veis eso Veis Esa estructura Y os voy a decir Que Podéis elegir Por donde queréis Entrar Hay una apertura Entre cada uno De estos pilares Que tienen Al arriba del todo Una Uno de estos Orbes Los pilares Medirán unos 60 pies Y hay un hueco Entre cada uno De estos dos pilares ¿Y por dónde Nos estamos aproximando Nosotros? Estáis aproximando Por la cara sur Que tiene más cerca El pilar Es más No Ahí estáis bien Voy a poneros Estáis cerca Del pilar blanco Del azul oscuro Y del azul claro Pero hay Una estructura Alrededor entera Porque podríais rodear Si queréis Hay varias piedras Alrededor de esta zona Tienen una voz Que dice Que os dice Venid por donde queráis Por el culo tuyo Por el culo tuyo Pero yo me daría prisa Y veis como las piedras Empiezan a A supurar más ácido Me acerco Hunter's Mark Nivel 3 Vale Voy con Hunter's Mark Requiere una tirada De O es tuya Cogemos todos Por el pasillo Hunter's Mark No requiere absolutamente Nada De nada De nada Nada Ok Lo lanzas Cogemos todos Por el pasillo Que nos pillas Cerca Os voy a Os voy a Os voy a preguntar Eso antes Os pongo el mapa Y os colocáis Donde queráis Gracias ¿Veis todos? Ahora sí La cara del colega Es un anciano El efecto desgastado Del suelo Está muy guay Sí Está muy chulo el mapa O sea que venimos Por el sur Entre el azul Y el blanco Es Mr. Proper Mr. Tío Mr. Proper Ya no se llama Salfan Lo siento Mario Ah El lore es tuyo Ya lo llamaste Salfan Tú O sea que yo que sé Sulfan Salfun Salfum Como la fragua Como El propio Salfan Venimos directamente del sur Sí Estáis viniendo por la zona sur Vale O sea Pero yo digo No está haciendo nada Están meditando Y subiendo Abre los ojos Os está mirando a todos Lo que estáis diciendo Es que podríamos dar la vuelta Por fuera Dejándolo veo Y colocaros por fuera Y colocaros hasta los lados Aquí sí Sí Dicho esto Os mira Mientras estáis moviendo Cautelesos ¿Tienen todos los orbes El mismo tipo de magia? Ah O no Ah El rojo es evocación El El azul claro es Dame un segundo Me tengo que mirar Un par de cosas El azul claro Que está a la izquierda Te lo voy diciendo En orden de De agujas del reloj ¿Vale? Contrario Este ¿Cuál es? ¿Cuál? No me sale Ya es que puedo marcar A ver El rojo es este de aquí Vale Empezamos en el blanco El blanco es ¿Cuál es este en el que estoy? Vale Espérate Los que tengas tú cerca Pero ya te digo Que ahora mismo El que tienes ahí Ese es blanco Y emite Un aura de Dame un segundo Ese es evocación Y a 30 pies de ti Tienes Dame un segundo Te acercas Desde ahí voy a decir Que puedes ver también El azul claro Que es También de evocación Este de la izquierda ¿No? Sí Os mira Y veis Abre los ojos Y veis Una mirada Llena de De Sabiduría Inesperadamente Es como Es alguien que ha vivido Una gran Gran cantidad de años Sonríe Amablemente Mientras Levanta un poco Se incorpora Y se estira Habéis llegado Bueno Entiendo que venís Con las intenciones Que venís Pero a la vez Se ha derramado Se ha derramado Suficiente sangre Anciano Estoy de acuerdo Completamente en esto Dejadme ofreceros Un trato No Slark Graciel Está ahí fuera Esa criatura Terrible Va a devorarlo todo Solo un dios Puede ocuparse De esto ¿Por qué Impedirnos La supervivencia? Dejadme Traer a Orcus Él es El único dios Con la fuerza Para ocuparse De esto ¿A cambio de qué? Vida eterna Ah, no suena muy bien Vuestra vida eterna Podéis defenderla Vuestras causas Podemos realizar esto Y olvidarnos La próxima vez Que nos enfrentemos Bien está Pero podemos colaborar En esto Impedir Que Que esa criatura Se haga con todo Pues el trato Que le ofreciste Céphiros Céphiros Estaba empeñado Podría solucionarse todo Tenía amigos Por ahí Que le iban a ayudar Se dio cuenta Se dio cuenta Tarde de que No funcionan Así las cosas Que poderes Más grandes En juego Una pena Tenía planes Para Un viejo Compañero vuestro También Aprendiz Iba a seguir Mis pasos Decepcionante Pero bueno Los planes Uno decide a veces Hay que hacerlo mejor Con lo que se tiene ¿No? He intentado impedirme Conseguir la forja Aquí está ¿Por qué ponernos pegas? Esto Me voy a cagar en... Los jóvenes No respetan nada Pero bueno No Tienen con las vexpas ¿Qué os digo? A las 12 de la noche Es muy normal No Ya tenemos la ayuda De los dioses No necesitamos Pero no están aquí No pueden estar aquí Tenemos que traer A alguien que pueda ocuparse Vosotros no sois nada Al lado de su poder Pero señor ¿Tú te... ¿Tú te crees de verdad Que lo que te va a dar Es la vida eterna? ¿Te confías tanto En lo que te va a dar Orcus? Tengo ya La capacidad Por favor Muchacha No hace falta que Orcus Venga para que la recibáis Pero es mi condición Para partiros ese conocimiento No sufrir con nada terrible Sufrir con salvar el mundo ¿No es lo que hacéis? ¿Salvar el mundo? Sí Y no ¿Qué hay más forma de nada? Vida eterna Con esas pintas No sé si merece la pena Sinceramente Por otro lado Si no me mires así ¿Cuánto tiempo hace Que no te mires en un espejo? Tío O sea Pero bueno Supongo que a ti Eso no te importa ¿Prefieres Que venga ese Dios Podrido por dentro Y que pudra Más gente? Es mejor el orden De Orcus Que la destrucción Total De Slarcaciel Pero Pero Le estáis Se está Señor Se está oyendo Usted Su razonamiento Es que para acabar Con Slarcaciel Hay que traer A un Dios Y decide a Orcus Usted no está bien Entre todos los Dioses Era el único dispuesto A entrar Y defendernos A todos Quienes su coste Por supuesto El hombre que hace Malabarismos Con Dagas ¿Dónde está? En el aire Todavía Si nos entrega La campana Quizá No le matemos Santiago Se estira Una última oportunidad Muchachos Se estira Oís todos los huesos De su cuerpo Crujir Firebolt Vale Hace una tira de ataque 19 Dame un segundo Vale Hace así Para el Firebolt Te lo devuelve Dame un segundo Estos son Los hemos colocado aquí Entonces Vale Sí Aquí es donde va a empezar El combate Pero os comunico Que pasa esto tal cual Antes de empezar A ver Me vas a permitir Que no me ponga En primera línea No Colocaos donde queráis Dentro de eso No os estoy dando En una pega Ni nada Os ha dejado Colocaros tranquilamente Os vais moviendo Mientras hacéis todo esto Royce Lanza eso Y recibes ¿Cuánto me has dicho Que es tu Firebolt Ahora mismo Royce? 3 de 10 Vale Voy a hacer una tirada de ataque Dame un segundo Eso De hecho Es un Quilítico O sea Vale Me ha dicho Que son 3 de 10 Tienen esa tendencia Los Fireballs Royce Royce Es un crítico Ya te digo Lo coge Te lo lanza Te golpea en el cuerpo Te hace 44 puntos De daño de fuego Absorben elementos Vale Convierte en 22 Y notas el impacto De vuelta Y tiene la iniciativa Esperad 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 No parece que Royce acaba de Royce ha iniciado Las hostilidades De una forma muy clara Las hostialidades Sí Está bien Tira la iniciativa a todos 9, 3, 12 Es que me cago en sus muertos Tío Joder Odio a este cabrón Y tendrá muchos Porque Por cierto Kamala Tú ves Cuando te has visto a ese señor El resto está viendo un anciano Un segundo He pintado sin querer Tú estás viendo Un aura De lo que dirías Que es algo Que no es posible Pero tú dirías Que estás viendo A una criatura Con infinito ki Infinito Infinito ki Genial Una reserva Ilimitada de poder Y detrás de él La sensación De una Calavera gigantesca Enorme Espiritual Que sigue existiendo Ahí no le da Todo bien Todo correcto 16 Vale Pues va primero Kamala Poderes cósmicos Apropiado Espacio 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 Estás cometiendo Un grave error Y te va corriendo A por él Se coloca en posición Defensiva Tranquilamente Mientras vienes Parece reaccionar Extremadamente deprisa Pese a que tú te lanzas Todo el velocidad hacia él Voy a empezar a Darle unas leches De acuerdo 15 Lo desvía Esas vendas Me suenan Muchacha 26 le da Sí Me los dio Un amigo Diamac ¿Te suena? Vale 10 danos El propio blows 19 No le da Vale Otro más 18 tampoco le da Hace así Le golpeas una vez Y pega los otros Ataques Sin ningún problema Vale Al final de tu turno Va a hacer un ataque Levanta Levanta un poco La La mano Va a golpear Y ves Se mueve a toda velocidad El ataque Es la primera vez Que ves un ataque A esta velocidad Ni siquiera Diamac Te ha golpeado tan rápido Es un 29 A darte ¿Te da? Hace 8 de daño contundente Y hazme Una tirada de Salvación De Constitución 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 Estacha Stunet ¿Te ha gastado un punto de aquí? ¿Vale? ¿Te quiero otra vez? ¿Te ha gastado un punto de aquí Para rerolearlo? ¿Te rolea? Estás stuneada Notas un stuning strike En tu cara Y te quedas Completamente amontada Ahí mismo Decepcionante Le toca A la sala Se ilumina La esfera roja Y no sucede nada Turno de Fragua ¿Puedo intuir si la esfera No ha hecho nada O va a hacer algo? ¿Se está cargando? ¿Se está haciendo un power up? ¿Cuál es tu arcana pasiva? Al menos que quieras dedicar tu acción a investigarlo Pues arcana Te doy a elegir O sea, si no te vale la arcana pasiva Tienes que tirar No puedes tirar Es decir Es pasiva 20 20 Dirías que no ha hecho nada Porque no tiene a nadie en rango Se lo comunico mentalmente No sé cuál es el rango Pero No sé cuál es la roja Eso te iba a preguntar Veo Los que no la veis No la veis También os comunico Espérate Vale Porque ahora mismo veo Creo que esta es la blanca Si no estáis viéndolo Si no estáis viéndolo Habéis oído un ruido De algo que no se ha activado Creo que sí que la roja No sé si es esa o es otra Es esa Voy a apostar por aquella que estoy viendo Esta, ¿no? ¿Estás viendo esa ahora mismo, Frago? Yo estoy viendo Esta parece roja Sí Yo también Esa es naranja marrón Vale Esta parece azul Voy a llamarla naranja Vale Esa es naranja Vale Lo llamamos naranja No hay problema La de abajo a la derecha Es azul oscuro Vale La de Esta es azul oscuro Esa es más Esa es de azul mar Azul mar, vale Es azul Como el mar azul No, pero quieres decir Que hay otra que es más clara Hay otra que es más clara Que está a tu izquierda Ahora mismo Vale Ah, ¿sí? Es como más Vale Esa sí que no la veo Tienes escrito justo al lado Bueno Ahí hay algo escrito Aquí Aquí, o sea Esta Esta es azul Sí, pero Solo veo la base Veo la base de todas Pero no veo el color Vale Esta Es azul Y es evocación Esta es blanca Y es evocación ¿Ves los pilares? Y tienes una idea más o menos clara ¿Vale? Esa es azul clara Y la otra es azul oscuro Vale Lo entiendo Ok Vale Rojo, negro, blanco Azul oscuro Azul clara Una naranja ¿Se puede apreciar el material de los orbes? Desde aquí arriba dirías Que es algún tipo de gema o cristal Pero no tienes más idea Vale Aunque gaste el turno Investigando lo que sea Intento recordar Ese tipo de material Si se puede romper de alguna forma Y Te estoy viendo Vale Necesito que hagas una tirada de investigación Para intentar reducir lo que estás viendo Y lo que estás pensando Y es tu acción Arcana Imbarcana Imbarcana Te dejo elegir cualquiera de las dos Una te va a decir una cosa Otra te va a decir otras cosas Perfecto Arcana De acuerdo Y rollo básicamente 22 Son contenedores de hechizos Vale Probablemente se puedan destruir No sabes de qué material está hecho Tendrías que estar más cerca Y comprobarlo personalmente Para saber de qué está hecho Probablemente pudieran ser destruidos Vale Esa actuación te queda la bonus ¿A qué altura están? 60 pies Y volando tengo 90 ¿No? ¿Llegaría? Hasta el Sí ¿Este? Sí Volando tiene 60 por cierto No No Ah Dijimos 90 por el No hemos dicho 90 en ningún momento Pero No me acuerdo No me consta que en ningún momento dijéramos 90 Vale Bonus acción Rally De acuerdo Aval Vale Vale Rally te daba puntos temporales Sí Ahora compruebo cuántos Cuántos Vale Un dado de superioridad Que es un de 8 Más carisma Que es 1 8 Vale 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 A ver ¿Te vas a mover Frago? Y vuelo hacia el que tengo detrás De acuerdo Múvete lo que quieras en horizontal Y tienes que llegar hasta el pie del este Para subir hacia arriba Vale Ya está 5 10 15 15 15 Me quedo aquí Y voy subiendo Ponte una casilla más Por si quieres estar a mele mele Y lo consideramos 20 Y 40 hacia arriba Te quedan 20 pies para llegar Vale Vale Como siempre llevo el escudo Para poder castear Lo tengo que tirar O me lo puedo guardar en algún sitio Pero luego ponerlo Sí que me costaría una acción En tu caso En tu caso concretamente Puedes Fundirlo en tu armadura Como Vale Como interacción con objetos Nice Pues Pero sacarlo es una acción Me fundo con él Y Desembaino Frostbrand No puedes Desembainar Si vas a quitarte el escudo Es una interacción con objetos Solo una por turno Vale Puedes hacer por el siguiente turno Pero Ahora mismo Lo sueltas Al final de De tu turno Fragua Ves que Ves que Bueno no ves Tú no ves Camaro tú estás al lado Y estás quieta Mientras ves como este Este tipo Mueve un poco la mano Y dice Y te comenta a ti Vamos a ver Qué tal llevan esto Mueve un poco la mano El orbe azul claro Empieza a brillar Y usa su acción legendaria Para activar un orbe Ves que empieza Ves que empieza A formarse en el interior Un rayo Y sale despedido Es un hechizo Si alguien quiere lanzar Counter Spell Creo que no estoy En rango El azul claro Y ves un rayo Y ves un rayo Formarse Si si estoy en rango A no ser que me digas lo contrario Estoy en rango Sí Si no hay ningún problema Por eso digo Level 4 Haz una tirada de inteligencia Joder No es suficiente Val Nivel 3 Counter Spell Vale Tira la carisma De acuerdo Pero si no sale Veis que un rayo sale Golpea A Serena Y de Serena A Y de Serena Y de Serena salen 3 rayos Que se dividen Sale uno También hacia Royce Hacia Lana Y hacia Pal Tenéis que hacer Todos una tirada de salvación De destreza Yo también Sí Los 4 Vale 20 natural Como quiera este dado Cuando me hace falta 12 12 ¿Qué pasa con los 12? Yo tengo resistencia por la armadura A mitad ¿1 más 8? ¿1 más 8? Va a ser de bajito Vale Dadme un segundo Vale Decidme otra vez A ver Royce ha sacado un 20 Alan ha sacado un 12 12 Y Val ha sacado un 23 23 23 23 Vale Recibís 35 puntos de daño Reducido a la mitad A los que habéis sacado Más de 16 Y yo porque tengo la armadura Que tengo resistencia A mitad Ajá ¿Has dicho cuánto? ¿Cuántos eran? 35 La mitad 17 17 35 Vamos a hacer matemáticas Voy a hacer Absorber elementos otra vez De acuerdo ¿Veis esta descarga Que se extiende? Vale Y ves como Como Salfan se acerca Un poco la cara Hacia Que cámara le dice Y dentro de poco Ninguno va a quedar vivo Espero que estés orgullosa ¿Le toca a Serena? Yo he visto a Fragua Ir para uno de los orbes Que son Como orbes De cristal O de algún material Sí Parecen de algún tipo de material Similar a una gema O un cristal Y eso Y del suelo es eso Está brillando Entero con las cabezas De las hidras Que emiten luz Y la Fragua En sí que emite luz Yo puedo Entender Si ese material Es Destructible ¿Cuál es tu Arcana pasiva? Fragua ha intentado Mirarlo antes Y ha necesitado Su acción Para intentar Averiguar algo Al respecto Espérate Espérate ¿Esto ¿Cómo era? 10 más tu arcana Pues 11 A simple vista No tienes ni idea Tendrías que acercarte Y ver Y evaluar la situación ¿De acuerdo? Voy A mirar una cosa Segunda Esto no Esto Son 60 pies ¿Cómo de lejos Está esto? El que tengo al lado El que está aquí 30 30 60 Esos son unos 45 Unos 45 50 pies En diagonal ¿Y cómo de grande Es el coso? Grande Del tamaño De una persona Son orbes Enormes Díos Que ocupa 5 pies Se ocupa Más de 5 pies Sí Pero En lo que es El tablero ¿Tú dirías Que desde arriba Se vería Un cuadradito De 5 pies? No Te vería Uno de 4 De 4 cuadrados O sea Son Es de 2 por 2 2 por 2 Vale Vale Eso Está bien Saberlo Voy a intentar Una cosa Voy A lanzarle Una nube De dagas A Donde Este S Pues el que está ahí Porque fragua está Uy no sé si Vale Generas una nube de dagas En el otro Vale En el que creo que es El blanco Pues en este Es el azul De acuerdo Vamos a considerar Que es en la iniciativa En la que empiezan a funcionar Es cuando recibe el daño Vale Como los bichos No tiene Normalmente es cuando Es la iniciativa de una criatura La iniciativa de estos orbes Es 20 Por lo tanto Al principio del siguiente turno Recibirá el daño No puede esquivarlo Por otro lado No vas a tener que hacer Ninguna tirada De nada Es daño automático Bueno Pues a ver si esto Hace algo Marcarlo Como que tiene aquí Una Dicho bueno Como la niña de Mejor eso que morirse Sí 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 Bueno No sé si va a pasar Te queda la bonus acción Y movimiento Vale Según Según Que es un poco difícil Verlas así Pues La bonus ¿Dónde está esto? Vale Con la bonus Voy a dar Dar Inspiración a Lana De acuerdo Te quieres mover Y Puedo Puedo ver si Podría Es que no sé si Seguro que ahí estoy En rango de cosas Me podría Poner Cubrir Detrás de una De las columnas O sea Hay espacio Es que no lo sé Si eso es una caída Puedes Intentarlo Pero no puedes Esconderte tal cual Este turno Porque ya No, no es esconderse Es ponerme por detrás Es que no sé si hay Espacio Detrás de la columna Podrías intentar Apretujarte Pero hay muy poquito Espacio ¿Por qué hay Muro? Es que no he entendido Muy bien Sí, hay un muro Es un muro circular Que está en alguna zona Roto Vale ¿Y nosotros por dónde Hemos entrado? Pues por uno de los agujeros Que hay entre las Columnas Si miras Por aquí por ejemplo Hay un agujero Es que no lo llego a ver Vale Hay agujeros en la pared Habéis pasado por agujeros La pared en sí Es como si fuera un círculo Alrededor de cual están colocados Estos pilares Vale Y entre los pilares Parte de los muros Están rotos Vale ¿Quieres moverte? ¿Sena? Pues es que no lo sé Me voy a mover Pero simplemente por No estar todos Apretujados En el mismo sitio Vale Decía dónde Sí que ¿Qué verás Dónde te mueves? De momento Pues me voy a pegar A la columna Donde iba a hacer Vale Aquí De acuerdo Vale Una inspiración A Arana Ya está Perfecto Pues Salfan Es su turno Salfan va a moverse Así Y va a hacer Un único ataque Contra Contra Kamala Kamala Es en ventaja Es un Ay me voy a poner La concentración Say it Es un 20 natural ¿Qué pasa Hoy? Eso es ilegal Recibes Prohibido 105 puntos de daño ¿Cómo? Hace así ¿Cómo? Un único puñetazo Y hazme una tirada De salvación De constitución Ah no No hace falta Simplemente Quedas en el suelo inconsciente De un solo puñetazo Maestros débiles Generan Guerreros débiles Y haz así Se queda quieto Mira simplemente A donde está Cámara Turn 1 de Val ¿Está inconsciente? ¿O está muerto? Está inconsciente Está inconsciente Está inconsciente Vale Acción bonus Healing worth A cámara A nivel 1 Es un De Un de 4 Más 5 9 puntos De De vida ¿Puedes ser Siguiente muchacho? Con mi acción Voy a Lanzar 3 Eldritch Blast A Salfan De acuerdo Uno es un 28 Otro es un 18 Y otro es un 13 Creo que le da uno solo Le da solo uno Vale 8 puntos de daño de fuerza Vale Dame un segundo Hace así Para el Eldritch Blast Interesante Y lo tira hacia Cámara Va a hacer un ataque En desventaja Contra Cámara Técnicamente normal Porque está en desventaja Y en ventaja No No está Está en ventaja Porque está Prong No está Prong implica ventaja Contra ataques a melee Esto es un ataque A distancia Aunque esté a distancia De melee Por eso es la desventaja Si no no habría ninguna Siquiera Esto es A darte un 25 Te hace ¿Cuánto me has dicho Que es el Es un de 10 Un de 10 3 de daño De fuerza Así Te golpea Vale Piénsate mejor las cosas Muchacho Algo más Vale Te queda Movimiento Me quedo ahí De acuerdo Al final de tu turno dice Yo te he dicho Que te tocaba a ti ¿Verdad? Mueve la mano Y veis El orbe blanco Empezar a girar Y emitir una luz sagrada Es un hechizo Si alguien quiere lanzar De acuerdo Nivel 5 Nivel 5 Es justo ¿Veis como en el suelo Donde estabais Royce Alana Y tú ¿Veis que se forma un círculo De luz blanca Que empieza a brillar Hacia arriba Y desaparece What in the fuck Si me tocaba a mí No le tocaba a ellos Alana Estaba leyendo un hechizo Y por qué Royce está lejos Ahí ¿Quién está aquí? Lo veo a Royce como lejos El Royce está literalmente A tu lado Espérate que lo muevo otra vez Por si acaso Pero Royce está literalmente En la casilla de Amelie Vale Pues lo veía lejos Lo veía lejos La verdad ¿Sí? Sí, pero random Entonces El ritual Para Desconsagar La forja ¿Es simplemente Leer lo que pone? ¿O hay que hacer Alguna movida? Simplemente Con Empezar a Tienes que Este es el momento Alana Tienes que empezar A musitar Palabras arcanas E.L. Sagradas Y alejar Alejar al mal Tienes que exorcizar La fragua Básicamente Tengo que exorcizar La fragua El poder El poder El poder Te obliga Esta acción Vale No, no lo voy a hacer todavía Probablemente con la cantidad de texto que es Probablemente sea más de una ronda Vale Pues no lo voy a hacer todavía Quería saber si tenía que acercarme Si podía hacerlo desde aquí Si podía Como dato Por cierto Al lado de la fragua Veis un molde de una campana No veis los trozos de la campana Pero Vale Vale Pues yo me voy a acercar Yo me estaba todavía volando Uno Dos Tres Voy a poner aquí Creo que A ver Espera Ah Fragua estaba bien De vida No estaba mal De vida ¿Verdad? Nos parece estar Santo Vale Pues voy a hacer Un Más Curwons De acuerdo Son 60 pies Nos pilla a todos Vale Gracias 16 puntos de vida Vale ¿Te queda la bonus? Me queda la bonus Me queda la bonus No sé si tienes algo con la bonus Ya has lanzado un hechizo Así que hechizo no puedes lanzar Me... No No voy A hacer nada Es que Refunfuña es un poco fuerte Refunfuña es un poco fuerte Es que no me quiero Quedar muy pegada A todo el mundo Pero si no me quedo pegada A todo el mundo No puedo Relatable Relatable Ahora relatable Al final de tu turno Haz lo que puedas Lo que veas Ah Espera Espera Estoy diciendo todavía Si me quedo un poco separada O si me da Me da igual Tú decides Me voy a quedar aquí Al final de tu turno Kamala ves como Salfa te mira Y por un momento Ves una mirada de Odio y desprecio A ti te he dicho Que desquieta Y te pega una patada En ventaja Porque estás A ver Es un 20 Pero tío Te hace 17 De daño contundente Deja de darle ¿17? 17 ¿Sigues ¿Sigues consciente? Sí Haz una tirada De solución de constitución Voy a rerolear eso Vale Por favor Eso es suficiente Si te golpeas Por un momento Ves las estrellas Pero te recompone Vas aprendiendo Royce Te toca Dirías que con Mi interacción Con objeto Y mi capacidad De hablar Durante El turno Periodos de tiempo Larguísimos Puedo Darle un Darle un besito A Alana Y colarle algo En un bolsillo Sí Me acerco a Alana Le doy un Beso en la frente Con Las cejas sangrando Y el ojo encharcado En sangre Y un labio roto Y le cuelo Una cosa en el bolsillo De acuerdo Que colas una cosa En el bolsillo Es una nota Que pone Tonto el que lo lea Mi percepción pasiva No, da igual Cuatro Cuando estoy aquí Uso mi acción bonus Para lanzar Promesa de enemistad Contra Salfan Y Le voy a hacer Un ataque De acuerdo A partir de ahora Tengo ventaja En todos mis ataques A este cabrón Y le voy a hacer Y le voy a hacer Le voy a hacer Una acción de ataque Que son dos ataques normales De acuerdo Primer ataque Joder 20 Lo para Para este 31 No, el 31 No lo para Vale Gracias Se lleva 14 puntos de daño cortante Y un Divine Smite De nivel Dos De acuerdo El Hunter's Mark ¿Qué hacía? Me da un dado de seis más Es cierto 15 puntos de daño radiante Y dos más Por el Hunter's Mark Y ya está ¿Cuánto has dicho por el Hunter's Mark? Por el Hunter's Mark Dos Radiantes 15 Y el resto está apuntado Son los Hunter's Mark No hay problema ¿Vale? Si le golpeas una única vez Después de que desvíe primero la espada Y golpeas Por los pelos Y sonríe Estoy esperando Las sonrisas no duelen Ey, perdón Le hago también Un dado de seis de daño Eléctrico Porque absorbí antes El rayo Vale Son cinco puntos más De daño eléctrico Sumado está Kamala Estás en el suelo Tirada Y acabas Acaban de darte El puñetazo de tu vida Literalmente Me levanto Muy dolorida Mis garras La El aura está negra El vuelve De las vendas Y las garras Le meto Tal hostiazo Que se va a llevar Además necrótico Como era cierto Hace una tirada de ataque Dilo Venga, por favor Por favor Uuuu 31 le da Se lo come Yes Más Los seis de seis Daño necrótico Si Bien, bien, bien Espera Uy Nice Ciocho Eso es lo que me cura Además Vale Uuuu Recupera Fardos de fuerza Y te mira Y dice Técnicas de las muestras Interesante Sorprender de todo ¿No? Y otro De todo 20 no le da Jesus Si lo paramos bien ¿Cómo le da Eso? Yo blouse No blouse No De acuerdo De acuerdo Te colocas en posición defensiva Sabia Sabia Al final del turno Se va a activar Oís un orbe Que hace Y se apaga Y tira el daño De las dagas Serena Estaba a punto De preguntarte Cómo Que me recordaras Lo que dijiste Porque Tira Simplemente tira El daño De las dagas Creo que si le daba Aquí Hace mucho tiempo Que no las lanzo Ah sí Joder 11 11 de daño Importante De acuerdo Ahora si Y veis Ves Unas ligeras grietas Que empiezan a formarse O sea Que noto Que está Oye su ruido De cristal Quebrándose No partiéndose Pero sí que Como si Que está haciendo daño Lo que me interesa Es saber Si está dañando El oso Bueno Menos da una piedra Depende de la piedra Bueno Una normalita Estás Fragua te toca Estás arriba Al lado de este orbe Que has visto Que durante un momento Cuando estabas tu delante Se ha iluminado Con un árbol radiante Y luego se ha apagado Vale Me giro Mira a Kamala Mira a Alana He visto lo del orbe De Serena Que se si el shatter Hace un daño especial Que Según esto Es todo Cosas no mágicas Dirías que el orbe Es bastante mágico Vale O sea No le haría ningún daño especial Por ser mágico No parece Pero eso Se utilizaba con cosas Que estaban en plan Cristalizadas Funciona Si Cualquier cosa que no sea mágica Funciona con algo Que sea un objeto Pero que no sea mágico Objetos mágicos Son mucho más sólidos Que los normales Vale Vale Subo hasta el orbe Sin hacer mucho Comprobo el peso Bastante Bastante pesado Vale No tengo telequinesis Mierda Vale Me vuelvo hasta Ahora vengo Ok Me vuelvo hasta el centro Volando De acuerdo Te quedan Todavía has gastado 20 pies Te quedan 40 pies más Vale Por si acaso Nivel 40 No es ni siquiera Hasta ahí llega Vale O sea por si acaso Nivel 5 Magic Missiles Eso Vale Tres Cuatro Siete Tira el daño No No asalfan Obviamente Mario No me jodas Ah No me jodas Sí claro Rollo Raqueta de pádel No No es un ataco Pero Bien Vale Si Su Ah Se lo tiras al otro Dos al de Serena De acuerdo Y cinco al otro Joder macho Lo mínimo Dios mío Eso por todos ¿No? Sí Habíamos dicho que sí Porque era Con lo que aplicabas Tu cosa En concreta Pues Porque si no era Siete Catorce puntos de daño Al de Serena Vale Ves Se quiebra más Pero sigue ahí Vale Fuck Eh ¿Cuánto daño le ha hecho? Catorce 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 Llevan veinticinco Veinticinco al Al otro No 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 O sea Lleva veinticinco Mi daño con su daño Ah vale vale Pues Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y siete A todos los demás Siete a todos los demás Es Siete a cada uno Siete a cada pilar Vale Y me equipo Action Surge Me equipo el escudo De acuerdo Y Recuerda por ejemplo Que aún así que estás Projecido Estás aquí Que no llegas a 40 pies Hasta donde estabas antes Por si acaso Pero Si me voy Hacia donde están Estos Pero no te queda más movimiento O sea me quedaba Un movimiento de antes No No Te estoy diciendo que No llegabas ni siquiera A moverte hasta donde te has movido Que es una casilla menos Porque tuviste que moverte Veinte pies hacia arriba Para llegar hasta el pilar Y Tocarlo Y luego te fuiste Te moviste Cuarenta pies más Estos son tus sesenta Me quedan las bonus Entonces todavía no voy a sacar el escudo Venga entonces voy a cambiar Que estoy cerca Action Surge Puedo haber Intuido que eso solo lo hace con ataques O sea puedo saber si los magic missiles Funcionan de forma Gracias 19 Magic Missiles no te ha fallado nunca The all Good Magic Missiles Pues Action Surge Nivel 5 Magic Missiles Alpha De acuerdo Como sea un bait Te mato ¿Qué? Hostia puta ¿Cuánto es el total? Eh Siete Siete por siete Cuarenta y nueve Y un impacto gordísimo Echa sangre por la boca Había gastado sus reaccionantes De todas formas O sea que tampoco vas a saber Si es porque no puede pararlos O porque Bien visto Bueno es daño Bonus action Mucho daño Good Ruben Rally Camala De acuerdo Camala recuperas Bueno ganas ocho puntos de vida temporales ¿No? Bueno miento pero la cantidad que saqué en el dato Joder Tres macho tío No es No es Serena te toca a ti Bienvenido a la gente del canal de serio Estamos haciendo un combate contra un turbo malo del cobón Muy buenas noches Nos quiere turbo destruir Nos va a turbo destruir Nos va a matar a todos Ves a llegar en un momento muy aburrido Porque me toca a mí ¿Qué hace Serena? Rájale Llevo pensando Qué hacer Desde la última vez Que me tocó Y estoy muy preocupada ¿Puedes preocuparte como acción? Puedo preocuparme yo Pero Serena tiene que hacer cosas Vale Me froto las manitas Como acción Callao que me distrae a la niña Sí Esa es la verdad A ver Yo miro a Salfan Y le señalo Y me toco en el clavis Puso distracción sexy Quinky Distracción sexy Tengo que hacer música Es que Esto es Treinta pies Y aquí está todo muy lejos Un momento Ok Vale Esto va a tener que esperar Y este señor Está Lejos también ¿Verdad? Lo siento No pasa nada Cuenta y cinco Eso, eso Siéntalo Siéntalo Sit Si tuviese comando A lo mejor Pero no Vale Tengo Movimiento Pues A lo mejor Me arrepiento Un montón De esto Salvadme el culo Si me muero Te Salfaremos Vale Estoy a Esto Me acerco Whatever Para estar A treinta Pies Colócate Donde veas Da igual Porque Voy a hacer Steelwind Strike Vale Vale Tienes que hacer una tirada De ataque Si no Claro Vale Para dar una tirada De ataque Con Steelwind Strike Pero Aún así Colócate primero Donde quieras Porque si fallas El Steelwind Strike No te vas a mover Me quedo ahí Eso es verdad Ahí 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 Espera Es que La serenla La serenla Le da un tirón Cállate Una contrastura No he calentado Antes del combate Pues Pues Yo venía calentito Lo mejor ha sido Firewolf ¿No? ¿Quién es? Firewolf Justo donde Me estaba apuntando Vale 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 en plan Ala, ala, ala Muere Me estaba atragantando Con mi propia saliva De tanto pensar Tiene sentido Nos pasa Alguna vez Sí, sí, soy Mood Mood Haz la tirada de ataque Vale ¿Qué le pasa a esto? ¿39? No, eso es el daño Eso es el daño Ah, vale Vale Que tampoco está mal Lo estás tirando ahí En vez de en core Sí, pero no me muevas tú la ficha No, espérate Es que te lo tengo que poner Porque por alguna razón Se ha ido lo que es Que es esto Ya está Apañado Cuando quieras Le das Al String Strike en lo otro Y te debería salir el ataque Espérate Ahora 23 23 Le das Todavía podemos mantener el hype El resto de ataques No los puede hacer Contra los borbes Que tiene cerca Dame un segundo Que vea El hechizo Son Espérate Eso tiene un rango Eso además tiene un rango Eso es cierto Vale Eh 5 criaturas Que puedes ver Dentro del rango No puedes atacar Rango pone 30 pies Sí, pero son criaturas además Ya está Con lo cual Ya está Le das Son 39 puntos De daño de fuerza Turbo rajas Serena ¿Cómo quieres hacer esto? No Uy No No me fío Ni Es igual Ni 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 No nos fíamos de ti No nos fíamos de ti Bueno, pues ya está ¿Cómo quieres hacer esto? ¿No? ¿Se muere y ya está? Te doy un infarto Yo qué sé, tío Quiero hacerlo definitivo ¿Puedo hacerlo definitivo? Que se muera del todo Porque tiene ki infinito Puedo absorberle el ki Todas las células de su cuerpo Una por una Sí Vale Ponte Serena Serena va a hacer Va a hacer el movimiento de anime De Vale, tal cual Y hace así Se le rebane Y ahora es cuando el malo dice Jejeje Y se vuelve a juntar Que te haga así No estáis preparados para esto No estáis Mierda Ah, pues sí Se pone de rodillas Cae al suelo Estamos fuera de iniciativa Voy corriendo a la forja Y me pongo a recetar las palabras ¡Écidle ácido! ¡Quemadlo! ¡Felizas! El molde de la campana A la bolsa de construcción Vale, ¿qué queréis hacer? Date un segundo Venga, a ver ¿Qué queréis hacer? Ha caído al suelo Prenderle fuego a ese cadáver La campana a la bolsa de construcción Lo primero ¡Tiradlo al ácido! No ves la campana por ningún lado Ves el molde de la campana Estaba en el molde Vale, ¿el molde está vacío? El molde está vacío ahora mismo Es un molde abierto El líquido ¿Pero se está acido usado? ¿O el líquido? La forja está llena de líquido La forja tampoco está usada todavía Yo voy a desacadizarla Y toda la mierda que sea necesario La campana la tiene Yurgan todavía La tiene Yurgan Miráis, a ver Haced una tira de investigación Yo no puedo Los que estáis Vale, te va a llevar un minuto ¿Vale? Yo sí Yo Yo O sea Yo investigo A ver, decidme lo que hacéis cada uno Por favor Me callo Yo me callo ahora mismo Ve llamando por orden tú, Mario Vale, a ver Alana está con esto Vale Voy a echar un ojo A ver si O sea, yo voy a estar pendiente De si viene alguien Vale, haz una tira de percepción Serena Un momento es natural Serena Quiero investigar el cadáver de ese hombre Vale, haz una tira de investigación Draco Separar sus partes Para que no se jueguen ¿Qué pides a sus genitales? Vale, vas a ello No, es exacto Sus pacos Lo he partido literalmente en dos Pues Lo arrastro Ha sido un tajo enorme No está partido No está partido en plan bestial Lo acaba de partir ¿Cómo que no? Estoy en un strike Tiene un corte enorme Tiene un corte Si no lo he partido a la mitad Procedo a ello Vale Draco Tiro investigación Para investigar El tío este De acuerdo Draco Investigo La forja Dago en Mientras Alana Está avanzando Si se puede Si se puede usar Como está Y nada de investigación ¿Royce? Con ventaja Porque es directamente Básicamente mi rollo Sí ¿Royce? Tiro la espada al suelo Invoco el martillo Y destruyo El molde de la campana Haz una tirada de ataque Eh ¿Kamala? 24 Yo me voy a quedar Con el En el cadáver Voy a pisar En el cadáver Vale Voy a estar fijándome Claro Por eso no veo nada Claro Vale Por partes Alan está recitando esto Por partes Dijo Serena Draco Draco Tú ves que no ha sido usada Todavía Por otro lado Empezáis a mirar el cadáver Y conforme miráis el cadáver De aquí Ahora mismo lo ve Alana Alana ve Como Una de las luces De la hidra Se apaga Y tal cual esto Es un 20 a darte Serena Sí Sí Claro que me da Recibe 64 puntos De daño necrótico Cuando Salfana Se levanta De un puñetazo Se coloca de pie Y aquí lo vamos a dejar 64 64 Dos elevado No hay contra No es un puñetazo No pero lo del orbe Por eso quería separar No ha habido nada del orbe No ha sido ningún orbe Literalmente Salfana ha abierto los ojos El orbe se ha apagado Has dicho No Las ojos de la hidra Uno de los ojos de la hidra Se han apagado Si veis el mapa Ahora hay menos luz De hecho He sacado un 27 Al destruir el molde Sí O sea Las dagas Haz una tira ¿Qué? Haz varias tiradas de daño ¿No? Es una única tirada de daño Con lo cual Wait a moment No O sea Creo que no puedes sacar Un 32 En una tirada de salvación De constitución ¿What? ¿Quién yo? Sí Serena se refiere al daño Que todo este rato Estaba haciendo la nube de dagas Las dagas Al orbe Las dagas han pasado Al azul Tira una vez Porque después de eso Desaparecen por el impacto Del golpe Han pasado 6 segundos Habéis ganado una ronda Antes de Dura un minuto Pero después del primer giro Has recibido un puñetazo En la cara De 64 puntos de daño Y quieras que no Tiro el daño una vez Que después quiero constitución Sí Milagros pueden ocurrir A ver Es un 32 a la DC Ese es un milagro Que quiero que no está posible Pero puedes intentarlo Bueno pues nada Puedes intentarlo pues Si tuvieras inspiración Podrías Sí Sí Es irónico Pero ¿Veis que el orbe? El orbe Ese está Se ha quebrado prácticamente del todo Pues nada Me quito la concentración Porque me han pegado un puñetazo Dicho esto Aquí lo vamos a dejar Eh Pues a veces Tiene que matarle Cuatro veces Son ¿Cuántas Cuántas cabezas tiene? Esta era la primera de 5 ¿Por qué has jugado ¿Por qué has jugado tanto El Monster Hunter? Mario ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tanta fase Tiene un bicho? Ah Eso es porque Tiene 6 barras de vidas ¿Por qué? Tiene desantilos mortales Eso es Kingdom Hearts Sí No he llegado a jugar A una cosa así En el Monster Hunter Como en el LDC Yo no he jugado nunca Al Monster Hunter Me he probado otra cosa Tampoco Pero tenéis la peli Pronto No os preocupéis La culpa es Del Kingdom Hearts Esta Bueno Creo que a vuestro tanque Le queda como Otra cabeza de hidra De vida Más o menos Estoy hecho mierda Estoy hecho mierda Estoy hecho mierda Mario está muy contento Se ha recuperado Se ha regenerado Se ha Reajustado la cabeza Lo ves estupendamente Está entero Está de pie entero Ha hecho Tal cual Se le ha pegado un puñetazo En la cara A Serena Siempre Podemos Desprofanar O profanar La de esto Y quitarnos de en medio Y que le den por culo Al zombie Siempre profano Nunca improfano Sí Pero tenemos que aguantar Diez rondas Sin que le corten El rollo a Alana No Yo lo voy a dejar de hacer Esta ha sido la sesión Espero que os haya gustado Que odieses alfa Mucho todos Y La gente del chat Espero que también Lo odia O lo prefiera No lo sé Es un combate interesante Y jodido Pero Y todo ha merecido la pena Por la mirada De sospecha De Alana En cuanto hemos matado A Salfa Ha sido como Solo de Alana No lo sé La Alana ha sido como Bitch No Quiero recordar Que ha hecho como Que ha sido una cosa Muy específica Por un momento Ha creído que sí Pero se la ha pasado Rapidísimo Recordad Que podéis hacer Un clip de esto Para que luego Lo convirtamos En un gif Y lo podamos hacer En los dos órdenes Para adelante Y para atrás Para cualquier situación Necesaria Es como La señora De la copia Salta en algo Y de pronto Emocionándose mucho Por ello Y al revés Estos han sido Los recientes de Rufio Más Salfan La semana que viene No Mucho más Salfan Cuatro veces más Salfan Salfaner Un 400% más Salfan Socorro Salfan